Este Congreso aprueba la solicitud de licencia a la diputada Paula Adriana Soto Maldonado. Notifíquese a la solicitante y cítese a la diputada Marta Patricia Yaguno Pérez para que rinda la protesta constitucional correspondiente. Diputada Presidenta. ¿Quién me pidió la palabra? Nada más una pregunta. Lo que pasa es que la licencia de la diputada Paula inicia a partir de mañana. ¿Se tomaría la protesta a la suplente? En la próxima sesión. La del martes. Nada más quisiera, si me permite el uso de la palabra. Claro que sí. Gracias, diputada Presidenta. Buenos días, compañeras y compañeros. Únicamente para desearle a nuestra compañera diputada Paula Soto mucho éxito en esta meta que hoy se ha propuesto en beneficio de las vecinas y vecinos de Benito Juárez a quienes muy dignamente ha representado durante la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Sé que tu energía y entusiasmo te llevarán muy lejos y que en donde sea que te desempeñes lo hará siempre poniendo en alto los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Y que tu congruencia y valor dejarán huellas siempre en el camino de la Cuarta Transformación. Es un orgullo tenerte como compañera porque, aunque no estés con nosotros en las sesiones por cumplir la meta que honrosamente te has propuesto, siempre serás una compañera de lucha excepcional en favor de los derechos de las mujeres. En el grupo parlamentario de Morena te deseamos mucho éxito. Querida compañera Paula Soto, sabemos que tu fuerza es imparable. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Muchas gracias, diputada. Diputada, ¿me permite el uso de la palabra, por favor? Sí, Teresa Ramos. Muchas gracias. Sumarme a las palabras de la coordinadora de Morena y desearte mucho éxito, querida compañera Paula. Sé que eras un gran trabajo en esta gran encomienda, que estás por arrancar, por iniciar. El mejor de los éxitos. Y ha sido un gusto coincidir contigo en esta legislatura y ojalá podamos seguir coincidiendo en muchos proyectos más. Enhorabuena y felicidades. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Teresa Ramos. ¿Quién quiere hablar? Paula Soto. Ah, diputada Paula Soto. Adelante. Solamente para darle las gracias por las lindísimas palabras a mi coordinadora y a la diputada Teresa Ramos, a quienes han tenido el detalle de enviarme un mensaje. De verdad, se los agradezco. Les agradezco a todas y a todos, a propias y extrañas, estos años que hemos compartido en esta primera legislatura del Congreso. Y, sobre todo, gracias por el aprendizaje que me ha dejado, porque sin duda alguna, nunca una persona que así se dispone a hacerlo nunca deja de aprender. Y les agradezco los retos, los debates, las intensidades. Les agradezco lo bueno y les agradezco también lo malo, porque de lo malo quienes queremos también aprendemos. Y yo he aprendido muchísimo. Dejo mi cariño, saben que lo dejo aquí, y ciertamente iré a hacer el mejor papel que pueda hacer en la siguiente encomienda que el Partido Morena ha tenido a bien concederme y darme la oportunidad de buscar por el bien de las vecinas y vecinos. Marta, un abrazo. De verdad, muchísimas gracias por tus palabras. Gracias por el reconocimiento. En positivo, a mi intensidad, te lo agradezco mucho. Y a Tere, por tus palabras también. Muchísimas gracias, descuento, diputada presidenta. Muchas gracias. Diputada presidenta, ¿me permite hacer uso de la voz? Sí, diputada Valentina. Bueno, desearle a nuestra compañera Paula Soto los mejores éxitos en Benito Juárez. Hemos tenido un aprendizaje muy amplio y ha ampliado el debate sobre la perspectiva de género. Agradecerle su necedad e insistencia en ampliar el aprendizaje y la expectativa desde una perspectiva de género para analizar la realidad y enriquecer nuestro trabajo legislativo. Esa necedad nos invita, nos convoca y nos insiste a romper nuestros patrones, moldes culturales, nuestras formas de hacer las cosas para hacerlas de otra manera. Y entre ello, le reconozco mi aprendizaje en este compromiso de incorporar un lenguaje incluyente. Paula, te deseo la mejor de las suertes. Entonces, cuenta con nosotros, esta es apenas un ciclo y me dio mucho gusto ser tu compañera de bancada, tu compañera en el Congreso. Creo que de alguna manera has enriquecido, de manera general al Congreso y al grupo parlamentario le has blindado un enriquecimiento a partir de un punto de partida diferente, has enriquecido la perspectiva del grupo parlamentario de Morena. Te abrazo con mucho cariño y estoy segura que vas a hacer un gran trabajo en esta otra tarea que te has comprometido. Saludos. Gracias, presidenta. Nada, muchas gracias. Pero yo, cada que pide una licencia a alguna de las, bueno, que ha pedido una licencia a alguna de las diputadas, por estar a lo mejor un poco más metida en cómo se evoluciona la sesión. No he tenido oportunidad de, pues, agradecerles estos años juntas en este Congreso. Todos, siempre aprendemos de todos. Es que muchas felicidades, buena suerte, diputada Paula Soto. Y quiero de una vez también, aunque no están, a la diputada Gaby Osorio, que estuve con nosotros, a la diputada Evelyn Parra, el gusto de haber trabajado con ellas. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra sesión. Les informo que la iniciativa enlistada en el numeral 26 ha sido retirada del orden del día. Para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, se concede el uso de la palabra a la diputada Paula Soto, más donado, interventario parlamentario de Morena, hasta por tres minutos. Adelante, diputada. Muchísimas gracias, diputada presidenta. La violencia de género, los feminicidios y la discriminación contra las mujeres han sido temas constantes durante muchos años. Pero la puesta en la escena pública de todas estas conductas que nos han vulnerado es sin duda un precedente para que se visibilice la importancia de actuar para la pronta erradicación de estas prácticas. Uno de los ámbitos de suma importancia en la lucha contra cualquier tipo de violencia contra las mujeres es el de la impartición de justicia y que las autoridades asuman la importancia de implementar medidas de protección y medidas que salvaguarden la integridad de las víctimas de violencia de manera inmediata y con perspectiva de género. Es indudablemente una deuda que el Estado y sus instituciones tienen aún con nosotras. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se ha pronunciado sobre la necesidad de que México implemente de manera correcta órdenes de protección para mujeres que se encuentran en riesgo desde el momento en que acude a las autoridades hasta el momento en que la víctima puede estar libre de cualquier riesgo que atente contra su integridad, seguridad jurídica y dignidad. El sistema nos ha impedido que estas medidas de protección se implementen desde el segundo uno de la denuncia. Esto debido a la falta de conocimiento de las autoridades para juzgar con perspectiva de género. La revictimización, los trámites dilatorios y muchas veces... Nuestra integridad física y mental y en beneficio de todas las mujeres que somos ciudadanas y residentes de esta ciudad, diversas integrantes del Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México trabajaron en este ejercicio ciudadano la iniciativa que el día de hoy me honro en presentar para que a través de diversas reformas a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de México se implementen de manera correcta, eficiente y oportuna las órdenes de protección bajo los principios de adaptabilidad, de vida, de diligencia y de coordinación a fin de contribuir a allanar el camino del acceso a la justicia con perspectiva de género que por tanto tiempo se nos viene regateando como si la justicia en nuestras vidas no tuviera cabida. No somos personas de segunda, no venimos a pedir favores, somos la mitad de la población y tenemos nuestras propias demandas, contribuimos a la economía mundial de manera importante y exigimos la retribución institucional que como ciudadanas merecemos. No lo dejemos pasar. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Paula Soto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México y la incorporaciones de las diputadas y los diputados presentes a la presidencia de la decisión, perdón. Sí, diputada presidenta, diputadas y diputados, quienes deseen hacer su incorporación, es el momento, por favor. Yo, diputada secretaria, temístocles Villanueva. Sí, diputado, queda su incorporación. Muchísimas gracias. Marisela Zúñiga, diputada Donaghi, gracias. Queda su incorporación, diputada. Gracias. Quirogan Guiano, por favor, diputada secretaria. Claro que sí, diputada Quirogan Guiano, queda su incorporación. Gracias. Estarían las incorporaciones, diputada presidenta, atendida su instrucción. Parece que la diputada Anayeli Jardón quiere pasar lista, pero no se escucha. Tomamos su incorporación, diputada presidenta. Sí, por favor. Está bien, quedan las incorporaciones. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Muchas gracias. El siguiente punto en el orden del día es la iniciativa. Es una iniciativa que presenta el diputado Mauricio. Me está mandando un mensaje de que le está costando trabajo establecer la conexión. No sé si ya la pudo restablecer. Bueno, parece que no. Yo creo que le voy a pedir, la vamos a pasar al final, porque sí me pidió que si le daba oportunidad nada más que se pudiera conectar. La pasamos al final y seguimos con el siguiente punto del orden del día. Seguiríamos con el punto número 14 y al final regresaríamos con el 3. Para presentar una iniciativa con proyecto de prezo por el que se reforma la fracción 6 del artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal se conceder uso de la palabra al diputado Armando Tonati González Cáceres, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hasta por tres minutos. Adelante, diputado. Con su venia, diputada presidenta. Buenos días, diputadas y diputados. Por economía parlamentaria, solicito que la iniciativa se inserte de manera íntegra en el diario de los debates y vengo a esta tribuna a presentar la misma al tenor de lo siguiente. De acuerdo con el reporte que presentó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se deduce que el 10.2% del total de denuncias presentadas ante dicha institución están vinculadas al delito de violencia familiar. De igual manera, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que tan solo en el mes de enero se redujeron 2.301 casos de violencia familiar en la Ciudad de México. Siendo esta la entidad que encabeza la lista de concurrencia respecto al delito de encomento, mientras que Nuevo León y Guanajuato ocupan las posiciones continuas respectivamente. La violencia familiar, también llamada intrafamiliar o doméstica, es en donde se cometen actos o conductas violentas, sobre todo de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica, y esto se da dentro de un vínculo de parentesco. Con sanguinidad, afinidad civil, concubinato, una relación de pareja ya sea dentro o fuera del domicilio familiar, este delito afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes. Cabe mencionar que actualmente es una de las causas de divorcio. Ahora bien, entre las causales actuales de divorcio encontramos las conductas relacionadas con la violencia familiar cometida por uno de los cónyuges contra el otro, así los hijos de ambos o de algunos de ellos y aunque en materia penal a quien ejerce este delito, además de que se le impone una pena de prisión, se contempla la pérdida de los derechos que se tengan respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, patria potestad, tutela y alimentos, así como el tratamiento psicológico. Existen ciudadanos que incumplen injustificadamente con las determinaciones de las autoridades competentes que buscan prevenir, corregir y erradicar los actos de violencia familiar, lo que conlleva a dos aspectos, por un lado el desacato o una orden de autoridad que amerita sanción y por el otro proteger la integridad física, psicológica, económica y patrimonial de los miembros de la familia. En materia civil, la ley no contempla ningún tipo de indemnización o reparación del daño en beneficio de la víctima, solo se prevé en el artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal que cuando el cónyuge de manera unilateral desee promover el juicio de divorcio, deberá acompañar su solicitud la propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial, por lo que es necesario establecer dentro de las normas jurídicas la forma de disolver los vínculos matrimoniales, no como una forma de desintegración de la familia, sino para proteger a cada uno de sus miembros cuando el vínculo matrimonial que los une provoca conflictos irreparables entre sus miembros y vulneran la integridad de ellos en sus derechos más elementales, la libertad, el respeto a su dignidad humana, su integridad física, psicológica y espiritual. En este sentido, propongo reformar la fracción 6 del artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal con la finalidad que se compense al cónyuge que durante el matrimonio y al haber disolución en dicho vínculo haya sido víctima de violencia familiar. Por lo anteriormente expuesto, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 6 del artículo 267 del Código Civil para el Distrito Federal. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado Tenatio. Con fundamento lo dispuesto por el artículo 31 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones segunda y trigésima de la Ley Orgánica 84, 85, 86 y 187 del reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México. Se turna para su análisis y dictamen perdón, se integrará el diario de los debates y se turna para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. Se recibió una iniciativa con proyecto de reto por el que se reforma el artículo 43 y se adiciona perdón, 43 fracción 19 y se adiciona el párrafo segundo fracciones 1, 2 y 3 y el párrafo tercero del artículo 88 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal suscrito por el diputado Fernando José Aboytizaro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. Se informa al proponente que el diputado Ricardo Fuentes Gómez desea suscribir su iniciativa. Diputado, ¿Aboitis acepta la suscripción? Sí, con gusto, Presidenta. Gracias, diputado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México y los artículos 32, fracciones 2, 3 y 3 de la Ley Orgánica 84, 85, 86 y 187 del reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, se instruye su inserción íntegra en el día de los debates y se turnará para sonar si dictan en la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. Se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las diversas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en materia de transformación de residuos en energía. Suscrita por la diputada Alessandra Rojo de la Vega Pícolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México y los artículos 32, fracciones 2 y 30 de la Ley Orgánica 84, 85, 86 y 187 del reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México. Se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnará para los análisis y dictar a la Comisión de Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. Se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones 3 y 4 del artículo 6 y se adiciona un artículo 51 bis a la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México suscrita por la diputada Leonor Gómez Otegui. Se informa a la proponente que el diputado Ricardo Fuentes Gómez desea suscribir su iniciativa. ¿Acepta la suscripción diputada Gómez Otegui? Sí, diputada presidenta. Muy bien, diputada. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 número 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones según la Ley Orgánica 84, 85, 86 y 187 del reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnará para su análisis dictada a las Comisiones Unidas de Ciencia, Tecnología e Innovación y la de Administración Pública Local para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el cual se abroga la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal y se expide la Ley de Responsabilidad de Responsabilidad Patrimonial de los entes del Gobierno de la Ciudad de México se concede la palabra al diputado José Emanuel Vargas Bernal integrante del Grupo Parlamentario de Morena hasta por tres minutos adelante diputado está el diputado Vargas Bernal bueno él no me ha enviado ningún mensaje hacia aquí ya me está enviando el mensaje permítanme me dice que tiene también un problema de conexión pasaremos su iniciativa un poquito permítanme preguntarle me pide que por favor la turn mejor la turn bueno con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 numeral 1 con fundamento en el artículo 31 numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones según la ley orgánica 84, 85, 86 y 187 del reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México se instruye su inserción integra en el diario de los debates y se turnará para su análisis directa en la Comisión de Administración Pública local para presentar una iniciativa con proyecto de reto por el que se adicionan diversas fracciones al artículo 60 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México se concede el uso de la palabra al diputado Cristian Damián von Roerich de la Isla integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional hasta por tres minutos adelante diputado muchas gracias con su venia diputada presidenta las instituciones de policía son de las más cuestionadas cuando se trata de percepción de violencia y de corrupción sin embargo también son las más vulnerables frente al crimen organizado creciente ante la falta de una estrategia de combate a la delincuencia que sea bien pensada y sobre los derechos laborales lastimados de este sector resulta fundamental otorgar prestaciones en materia de seguridad social para los miembros de corporaciones policíacas en la Ciudad de México que son principalmente quienes brindan seguridad principalmente a nuestra integridad física y hasta y hasta nuestro patrimonio a quienes habitamos en esta Ciudad de México por eso es muy importante que incluso algunos meses el PAN en el Senado de la República presentó un exhorto al titular del Instituto Mexicano de Seguro Social para considerar al COVID-19 como un riesgo de trabajo para policías de todos los niveles y funciones en el país ya que al tratarse de una actividad esencial este sector se exponía de forma directa a los contagios en las calles durante el cumplimiento de su deber sin embargo la deshumanización de la función policial en nuestra sociedad es preocupante al enfocarse solamente a reclamos por su desempeño sin revisar su precariedad laboral y el riesgo al que se enfrentan todos los días incluso la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha manifestado que las instituciones policiales son las que más se identifican con la necesidad de fortalecimiento de su persona sin embargo no son las únicas responsables del éxito o el fracaso de la seguridad en el país recordemos que en su momento uno de los aspectos centrales de las protestas cuando se hizo la transición de policía federal a guardia nacional era que los miembros de la desaparecida policía federal exigían el respeto a su antigüedad y los derechos laborales que ya tenía y les habían costado trabajo mantener el tema del salario los horarios y un área de vigilancia de respeto a sus derechos se convirtieron en una bandera que fue ignorada por las autoridades encargadas de la transición en el caso de la Ciudad de México la situación es más grave debido a la densidad poblacional lo que implica que se requiere un mayor número de elementos para proteger a la ciudadanía además de que los índices delictivos son considerables lo cual los coloca en un riesgo mayor en promedio en México los policías ganan 11 mil 787 pesos mensuales unos hasta ganan menos que de esta cantidad en comparación por ejemplo con Estados Unidos donde el salario es casi ocho veces mayor que nuestro país y existen otros países en Latinoamérica donde ganan más que en México ya que se considera que una de las ocupaciones que implica un mayor riesgo por lo que el comparativo a nivel mundial sigue poniendo a México como uno de los países con peores condiciones laborales para los policías los bajos salarios representan una importante diferencia en sentido negativo considerando el alto nivel de responsabilidad que conlleva su profesión en nuestro país y en muchas ocasiones a muchas policías y policías de la Ciudad de México a estas mujeres y hombres que dan la seguridad por los capitalinos a pesar de sus de un nivel económico tan bajo de un salario tan precario también tienen que pagar en muchas ocasiones por tener una patrulla en buenas condiciones una motocicleta muchas veces tienen que pagar hasta por el chaleco antibalas por su propio equipo el policía debe gozar de todas las garantías laborales que otorga la constitución como la ley federal del trabajo y ser considerados empleados públicos con todas las prerrogativas y derechos entre ellas seguridad en el empleo derecho a la jubilación y pensión mientras los policías no cuenten con una relación jurídica que les garantice sus derechos laborales fundamentales no tendremos los cuerpos policiales que se requieren y que merecen estas corporaciones para atender los graves problemas de prevención y seguridad que aquejan a nuestro país y a nuestra ciudad en mérito de los argumentos expuestos someto a consideración la presente iniciativa que pretende colocar los derechos mínimos como seguro por fallecimiento e incapacidad programa de becas para sus hijos e hijas y todas las prestaciones de seguridad social a los miembros de todas las corporaciones policiales en la ley del sistema de seguridad ciudadana que a pesar de señalar muchas obligaciones para las policías se dejaron de lado los derechos que les asienten es cuanto diputada presidenta muchas gracias diputado con fundamento lo dispuesto por el artículo 31 numeral 1 de la constitución política de la ciudad de méxico y los artículos 32 fracción segunda y trigésima de la ley orgánica 84 85 86 y 187 del reglamento ambos del congreso de la ciudad de méxico se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnará para su análisis también a la comisión de seguridad ciudadana se recibe una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley de protección a los animales de la ciudad de méxico en materia de venta y adopción de animales de compañía suscrita por la diputada alessandra rojo de la vega pico lo integrante del partido verde ecologista de méxico con fundamento lo dispuesto por el artículo 31 número 1 de la constitución política de la ciudad de méxico y los artículos 32 fracciones segunda y trigésima de la ley orgánica 84, 85, 86 y 187 del reglamento ambos del congreso de la ciudad de méxico se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnará para su análisis en la función de preservación del medio ambiente cambio climático protección ecológica y animal se distribuye una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona en la fracción 5 recorriéndose las subsecuentes al apartado del artículo 282 del código civil para la ciudad federal suscrita por la diputada leonora gómez otegui con fundamento dispuesto por el artículo 31 número 1 de la constitución política de la ciudad de méxico y por los artículos 32 fracciones segunda y trigésima de la ley orgánica 84, 85, 86 y 187 del reglamento ambos del congreso de la ciudad de méxico se instruye su inserción íntegra en el día de los debates y se turnará para su análisis y dictamen a la comisión de administración y procuración de justicia para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican y el artículo 19 se adiciona el capítulo séptimo a la ley de fiscalización superior de la ciudad de méxico se concede el uso de la palabra al diputado Eleazar Rubio Aldarán permítanme me escribe el diputado Eleazar que tiene un problema de conexión vamos a pasar su iniciativa al final de las iniciativas es el numeral 22 espero que para ese momento ya se haya podido conectar correctamente se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la ley de desarrollo social del distrito federal en materia de acceso prioritario de las mujeres a los programas sociales suscrita por el diputado Mauricio Tave el charter del grupo parlamentario del partido acción nacional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 numeral 1 de la constitución política de la ciudad de méxico y los artículos 32 fracciones segunda y trejésima de la ley orgánica 84 85 86 187 del reglamento ambos del congreso de la ciudad de méxico se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnará para su análisis y dictamen a la comisión a las comisiones unidas de inclusión bienestar social y exigibilidad de derechos y la de igualdad de género se recibe una iniciativa con proyecto decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de protección a los animales de la ciudad de méxico en materia de transformación de zoológico suscrita por diputada alessandra rojo de la vega pícolo integrante del partido verde ecologista de méxico con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 numeral 1 de la constitución política de la ciudad de méxico y los artículos 32 fracción segunda y trejésima de la ley orgánica 84 85 86 y 187 del reglamento ambos del congreso de la ciudad de méxico se instruye su inserción íntegra en el día de los debates y se turnará para su necesidad en la comisión de preservación del medio ambiente cambio climático protección ecológica y animal se recibió una iniciativa completo decreto por el que se reforma el artículo 22 mil 939 del código civil para el distrito federal suscrita por el diputado José de Jesús Martín del campo castañeda con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 numeral 1 de la constitución política de la ciudad de méxico y los artículos 32 fracciones segunda y trigésima de la ley orgánica 84 85 86 y 187 del reglamento ambos del congreso de la ciudad de méxico se instruye su inserción integra en el día de los debates y se turnará para su análisis y dictamen a la comisión de administración y procuración de justicia se recibe una iniciativa completo de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de residuos sólidos del distrito federal en materia de disposición y aprovechamiento colillas de cigarros suscita por el diputado la diputada alessandra rojo de la vega pico lo integrante del grupo parlamentario del partido verde ecologista de méxico con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 numeral 1 de la constitución política de la ciudad de méxico y los artículos 32 fracciones segunda de la ley orgánica 84 85 86 y 187 del reglamento ambos del congreso de la ciudad de méxico se instruye su inserción integra en el día de los debates y se turnará para su análisis dictamen en la comisión de preservación del medio ambiente cambio climático protección ecológica y animal se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan las fracciones 7 bis y 7 t al artículo 3 y se reforman los artículos 6 y 7 de la ley de desarrollo humana del distrito federal suscita por el diputado jose martín del campo castañeda con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 numeral 1 de la constitución política de la ciudad de méxico los artículos 32 fracciones de la ley orgánica 84 85 86 187 reglamento ambos del congreso de la ciudad de méxico se instruye su inserción interna en el día de los debates y se turnará para su análisis dictamen a la comisión de desarrollo e infraestructura urbana y vivienda se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción 5 al artículo 81 de la ley de educación física y deporte del distrito fuera suscita por el diputado eliazaro y al darán integrante del popalentario de morena con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 numeral 1 de la constitución política de la ciudad de méxico y los artículos 32 fracciones según la y trigésima de la ley orgánica 84 85 86 187 del reglamento ambos del congreso de la ciudad de méxico se instruye su inserción interna en el día de los debates y se turnará para su análisis dictamen a la comisión de cultura física recreación recibió una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 34 de la ley con reformas al artículo 34 de la ley de recibos sólidos del distrito federal en materia de disposición y aprovechamiento de heces de animales de compañía suscrita por la diputada alesana rojo de la vega pícolo integrante rojo parlamentario del partido verde ecologista de méxico con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 numeral 1 de la constitución política de la ciudad de méxico y los artículos 32 fracción segunda y la ley orgánica 84 85 86 y 187 del reglamento ambos del congreso de la ciudad de méxico se instituye su inserción íntegra en el día de los debates y se turnaba por la zona incididiana en la comisión de preservación del medio ambiente cambio climático protección ecológica y animal para presentar para presentar una iniciativa para presentar bueno me está escribiendo la diputada Ana Cristina que si por favor esta iniciativa que vamos a presentar a continuación se turna directamente a comisiones se presenta una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 28 una fracción 5 y se reforma la actual fracción 5 para quedar como 6 recorriendo el orden de las subsecuentes así como que se reforma en el artículo 31 y 32 de la ley de cultura cívica de la ciudad de méxico para la ley de cultura cívica de la ciudad de méxico presentada por la diputada Ana Cristina Hernández Tejo integrante del grupo parlamentario de Morena con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 número 1 de la constitución política de la ciudad de méxico y los artículos 32 fracciones segunda y trigésima de la ley orgánica 84 85 86 y 187 del reglamento ambos del congreso de la ciudad de méxico se instruye su inserción integra en el día de los debates y se turnará para su análisis dictamen a la comisión de administración y procuración de justicia se recibe una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de la ciudad de méxico y de la ley de fomento cultural del distrito federal suscrita por la diputada paula Adriana soto maldonado integrante del grupo parlamentario de morena se informa a la proponente que el diputado miguel ángel macedo desea suscribir su iniciativa acepta la suscripción diputada paula Adriana soto maldonado diputada paula soto está usted conectada bueno con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 numeral 1 de la constitución política de la ciudad de méxico y los artículos 32 fracciones segunda y trigésima ley orgánica 84 85 86 y 187 del reglamento ambos del congreso de la ciudad de méxico se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates y se atunan para su análisis dictada en las concieras unidades de igualdad de género y derechos culturales para presentar para presentar del congreso de la ciudad de méxico y por economía parlamentaria y en virtud de que sólo expondré los puntos relevantes de la presente iniciativa solicito su inserción íntegra en el diario de los debates una buena nutrición es la primera defensa contra las enfermedades y nuestra fuente de energía para vivir y estar activo los problemas nutricionales causados por una dieta inadecuada pueden ser de muchos tipos y cuando afectan a toda una generación de niños pueden reducir su capacidad de aprendizaje comprometiendo así su futuro y perpetuando un ciclo generacional de pobreza y malnutrición con graves consecuencias mientras que los niños pequeños son los más vulnerables a la malnutrición el derecho a una alimentación adecuada es universal y una buena nutrición es esencial para todos problemas de malnutrición existen en todos los países y afectan a todas las clases socioeconómicas los nuevos desafíos como la pandemia de COVID-19 el cambio climático la sostenibilidad ambiental y los rápidos cambios tecnológicos están transformando los sistemas alimentarios y en la mayoría de los casos toman desprevenidos a productores y a las instituciones encargadas de la agricultura y los sistemas alimentarios la organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura define la resiliencia como la capacidad de prevenir desastres y crisis así como preverlos amortiguarlos tenerlos en cuenta o recuperarse de ellos a tiempo y de forma eficiente y sostenible y la mejora perdón incluida la protección el restablecimiento y la mejora de los sistemas de vida frente a las amenazas que afectan a la agricultura la nutrición la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos no se puede lograr un desarrollo sostenible sin medios de vida resilientes es urgente incrementar la resiliencia de los hogares las comunidades las instituciones y de manera integral en la ciudad de México para prevenir y hacer frente de manera más eficaz a las amenazas y los desastres que afectan a la agricultura la seguridad alimentaria y la nutrición las y los integrantes de las comunidades rurales productoras de alimentos y cuyos ingresos económicos y sostén de su familia dependen de la agricultura suelen ser las más vulnerables y afectadas es lamentable que para hacerles frente a las amenazas y los desastres que afectan el bienestar de su familia los hogares pobres se vean obligados a menudo a vender sus activos productivos a empeñar artículos de su casa a pedir préstamos poniendo en riesgo su patrimonio a reducir sus comidas o abandonar sus labores agrícolas en busca de otro trabajo aunado a esto la crisis las crisis recurrentes someten a los recursos naturales a una enorme presión con consecuencias devastadoras sobre los medios de vida como bosques y suelos agotados suministros de agua escasos o agotados y la degradación y pérdida de los ecosistemas por lo anterior el objetivo de la iniciativa que hoy presento es investigar gestionar y desarrollar programas y proyectos para la inversión económica responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios que proporcionen de forma oportuna y previsible los recursos necesarios para la instrumentación de políticas públicas permanentes que permitan lograr sistemas alimentarios resilientes inclusivos integrales y sostenibles de aprobarse esta propuesta este congreso estará sentando un importante precedente que permita crear sistemas alimentarios resilientes inclusivos integrales y sostenibles donde se revalorice el papel del sector campesino productor de alimentos en la ciudad de México por su atención muchas gracias es cuanto diputada presidenta muchas gracias diputada le informo que el diputado ricardo fuentes desea suscribirse una iniciativa acepta usted la suscripción por supuesto diputado fuentes muchas gracias diputada presidenta con fundamento por el artículo 31 número uno de la constitución política de la ciudad de México y los artículos 32 fracciones según la ley orgánica 84 85 86 y 187 del reglamento ambos del congreso de la ciudad de México se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnará para sonar si dictan a la comisión de salud se recibió una iniciativa ante el congreso de la unión con proyecto de reto por el que se adiciona un párrafo segundo recorriendo el subsecuente artículo 7 de la ley federal de trabajo suscrita por el doctor nacer en alberto sánchez integrante del grupo de morena con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 de la constitución política de la ciudad de México y los artículos 32 fracciones según la ley orgánica 84 85 86 y 187 del reglamento ambos del congreso de la ciudad de México se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnará para sonar a la cuestión de asuntos de arrastra y previsión social se recibe una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 105 4 apartado a fracción 2 apartado b fracción 3 y 107 ambos de la ley de procedimiento administrativo de la ciudad de México 14 apartado a fracción 2 y apartado b fracción 3 de la ley del instituto de verificación administrativa de la ciudad de México 73 párrafo tercero y 75 párrafo primero ambos de la ley que de establecimientos mercantiles para la ciudad de México suscita para la diputada Mayagos de Lupe Morales Rubio integrante del Papa Anteño de Morena con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 número 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México y los artículos 32 fracciones segunda y trigésima de la ley orgánica 84 85 86 y 187 del reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México se incluye su inserción integra en el diario de los debates y se turnará para su análisis dictamen a la Comisión de Administración Pública local diputada es solamente para aceptar pedir una disculpa y aceptar la suscripción que propuso o que solicitó el diputado Macedo a la iniciativa que presenté muy bien muchísimas gracias gracias diputada Paula gracias diputada queda en el acta diputada para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona en la fracción 9 dice el artículo 7 de la ley de turismo de la Ciudad de México se concede uso de la palabra al diputado Nacerio Norberto Sánchez integrante del Populante de Morena hasta por tres minutos adelante diputado muchas gracias diputada presidenta buenos días a todos a todos los compañeros diputados con su permiso adelante ante la actual situación por la pandemia con la que vivimos uno de los sectores más afectados son las comunidades artesanales quienes padecen de múltiples carencias ya que no cuentan en este momento con las condiciones básicas necesarias para generar ingresos permanentes de su actividad debido en gran parte a que el turismo en nuestro país se desplomó en un 46% y como mencionaba al principio ante la coyuntura actual de la pandemia se ha visto severamente afectada pues se trata de un sector que vive al día de la venta directa de sus productos en ese orden de ideas es importante mencionar que la compra de artesanías por parte del turismo que visita nuestro país genera más del 4% del producto interno bruto por lo que es evidente que las artesanías representan un punto económico importante en nuestra ciudad y en nuestro país y por ende en nuestra capital además la sectaría de turismo asevera que las artesanías representan la pasión y la tradición de que las hacen es por lo anterior que surge la presente iniciativa para que los gobiernos locales en este caso nuestra ciudad de México procure la cultura y la identidad regional ofertando las artesanías organizadamente al mismo tiempo de apoyar a quienes viven de ella existen diferentes formas de comercializar las artesanías desde las ventas en casa directas al consumidor final o ventas intermediarias o hasta la participación en ferias tiendas cooperativas tianguis o mercados de tal suerte que la presente iniciativa consiste en fortalecer la promoción de artesanías en la ciudad proporcionar a las y a los artesanos herramientas que faciliten su integración al desarrollo económico social y cultural como resultado del ejercicio de su actividad así como su inserción a los tianguis y corredores turísticos por lo tanto se adicionan la fracción novena bis al artículo 7 de la ley del turismo para que la sectaría tenga la atribución de promover el desarrollo de rutas o corredores artesanales en los principales destinos turísticos de esta ciudad en donde además sean incluidos los artesanos de los pueblos barrios y comunidades indígenas lo anterior ponderando que la comercialización se convierta en una actividad técnica que repercuta en los ingresos suficientes para la obtención de una mejor calidad de vida para estos es cuanto diputada presidenta muchas gracias gracias diputados con fundamento lo dispuesto por el artículo treinta y no numeral uno de la constitución política de la ciudad de méxico y los artículos treinta y dos fracciones segunda y trigésima de la ley orgánica ochenta y cuatro ochenta y cinco ochenta y seis y ciento ochenta y siete del reglamento ambos del congreso de la ciudad de méxico se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnará para su análisis y dictamen a la comisión de turismo se recibe una iniciativa con proyecto de decreto por el que se ediciona la fracción tres del artículo doscientos bis del código penal para el distrito federal suscita por la diputada guadalupe morales rubio integrante del grupo parlamentario de morena con fundamento lo dispuesto por el artículo treinta y uno numeral uno de la constitución política de la ciudad de méxico y dos artículos treinta y dos fracciones según la ley orgánica ochenta y cuatro treinta y cinco ochenta y seis ciento ochenta y siete del reglamento ambos del congreso de la ciudad de méxico se instruye su inserción en el de los debates y se turnará para su análisis dictamen a las comisiones de administración y procuración de justicia para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo ciento cuatro y un párrafo sexto al artículo doscientos cincuenta y siete recorriéndose los subsecuentes del reglamento del congreso de la ciudad de méxico se concede el uso de la palabra al diputado José de perdón al diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez integrante del grupo parlamentario de Morena hasta por tres minutos adelante diputado muchas gracias diputada presidenta con el permiso de la presidencia saludo a mis compañeros y compañeras diputados diputadas de este congreso y a toda la gente que nos escucha y nos ve a través de las redes sociales usualmente las y los diputados al inicio de sus intervenciones suelen expresar la frase por economía parlamentaria la cual hace referencia al deseo de reducir los tiempos y espacios en cada una de sus intervenciones acción que de facto permite que el proceso legislativo sea más eficiente eficaz y expedito la presente iniciativa tiene por objeto abrir la posibilidad de que los asuntos que versen sobre una misma materia y que posterior a su análisis se determina su dictaminación en sentido negativo puedan ser incluidos y presentados en un solo acto en el que se enumere cada uno de los resolutivos concernientes a cada asunto con la finalidad de economizar la práctica parlamentaria es por ello que se propone la modificación al artículo 104 para que señale que tratándose de dictámenes en sentido negativo que versen sobre una misma materia podrán someterse a votación en un solo acto y la adición de un párrafo al artículo 57 que señale que tratándose de asuntos que versen sobre la misma materia y posteriormente a su análisis sea determinada su dictaminación en sentido negativo podrán presentarse en un solo dictamen el cual debe señalar los resolutivos concernientes a cada asunto y que se procederá conforme a lo que dispone el artículo 258 lo anterior es para poner un ejemplo sobre este caso podremos citar lo que sucedió en la sesión del 2 de marzo en donde se presentaron seis dictámenes y los seis dictámenes fueron en sentido negativo que se pudieron haber resuelto en cinco minutos y por leer cada uno de los dictámenes y cada las exposiciones por separados y las votaciones por separados nos llevó casi una hora entonces en consecuencia viene con ese renunciamiento de la experiencia y sobre todo cuando las sesiones virtuales pues dificultan mucho más la comunicación y podríamos de esta manera hacer más expedito funcional y práctico el proceso legislativo el proceso parlamentario de las iniciativas de los puntos de acuerdo que vengan en sentido negativo y las iniciativas también muchas gracias diputada presidenta es cuanto por su atención muy amables gracias gracias diputado le comunico que el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín desea suscribir su iniciativa acepta usted la suscripción con mucho gusto gracias diputado Macedo gracias gracias diputado gracias diputados con fundamento dispuesto por el artículo treinta y uno número uno de la constitución política de la ciudad de México y los artículos treinta y dos fracciones según decreción a la ley orgánica ochenta y cuatro ochenta y cinco ochenta y seis y ciento ochenta y siete reglamento ambos del congreso de la ciudad de México se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnará para su análisis dictamen a la comisión de administración y procuración de justicia perdón se turnará a la comisión de normatividad estudios y prácticas parlamentarias se recibió una iniciativa ante el congreso de la unión con proyecto de preto por el que se reforma el artículo novecientos cuarenta y dos del código de procedimientos civiles para el distrito fuera solicita por la diputada paula adriana soto maldonado integrante del grupo parlamentario de morena diputada paula soto el diputado miguel ángel macedo escartín desea suscribir su iniciativa acepta usted la suscripción diputada paula soto está usted acepta usted bueno vamos a turnar con fundamento dispuesto por el artículo treinta y uno numeral uno de la constitución política de la ciudad de méxico y los artículos treinta y dos facciones segunda y treigésima de la ley orgánica ochenta y cuatro ochenta y cinco ochenta y seis y ciento ochenta y siete del reglamento ambos del congreso de la ciudad de méxico se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates y se torna para su análisis dictada en la comisión de administración y procuración de justicia para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el numeral dos del apartado del artículo y siete de la constitución política de la ciudad de méxico se concede el uso de la palabra al diputado mauricio otávez chartera integrante del proponente del partido de acción nacional hasta por tres minutos adelante diputado muchas gracias presidenta pues este paquete de iniciativas tiene como propósito establecer desde la constitución y en la ley de desarrollo social que en la asignación de los programas sociales se considere a las mujeres de forma prioritaria en función de que las desventajas sociales que padecen tanto en la vida laboral como los roles que se imponen o se han impuesto socialmente implican implican una carga derivado de las labores de cuidado en fin una serie de roles pues que han asumido que significan y representan una desventaja real entre hombres y mujeres la idea es que los programas sociales consideren de forma prioritaria a las mujeres en la asignación de estos programas primero sean las mujeres las que accedan a los programas sociales esto también está considerado en la constitución política de la ciudad de méxico como grupos de atención prioritaria sin embargo en la operación de los programas no se hace efectivo este enunciado y lo que estamos buscando es que las reglas de operación tengan fundamento para que de forma prioritaria las mujeres accedan a los programas sociales y primero sean las mujeres después los hombres ya se ha expuesto en muchas intervenciones toda la serie de desigualdades desventajas que sufren las mujeres frente a los hombres y hoy con la pandemia hemos se ha evidenciado que estas desventajas todavía generan mucho más carga para un género derivado de todos los roles que asumen y que enfrentan y que pues se han convertido además en un peso significativo para poder desarrollarse y salir adelante pues esa es la idea de la iniciativa y que en adelante todos los programas sociales consideren de forma prioritaria a las mujeres para que se asignen estos beneficios es cuanto muchas gracias diputado mauricio tarde con fundamento en lo dispuesto por el artículo 31 numeral 1 de la constitución política de la ciudad de méxico y los artículos 32 fracciones segunda y tres décima de la ley orgánica 84 85 86 y 187 del reglamento ambos del congreso de la ciudad de méxico se instruye su inserción integra en el diario los debates y se turnará para su análisis y dictamen a la comisión de puntos constitucionales e iniciativas ciudadanas para presentar una iniciativa con proyecto y de fiscalización superior de la ciudad de méxico se concede el uso de la palabra al diputado el ya rubio aldarán integrante del juro parlamentario de morena hasta por tres minutos adelante diputado buenos diputado este rubio aldarán esta es la iniciativa que pidió se podía pasar al final porque no tenía conexión sin embargo ahorita tampoco nos contesta la voy a turnar con fundamento lo dispuesto para artículo 31 numeral uno de la constitución política de la ciudad de méxico y los artículos 32 fracción segunda y tergésima de la ley orgánica y 84 85 86 y 187 de reglamento ambos del congreso de la ciudad de méxico se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates y se turnará para la comisión de rendición de cuentas y vigilancia de la auditoria superior diputada presidenta perdóneme por favor solamente para aceptar la suscripción del diputado macedo en mi iniciativa discúlpenme por favor muy bien diputada queda en el acta gracias diputada paula gracias a ti miguel el siguiente punto del orden del día es la discusión en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al titular de la secretaria trabajo con integrantes de la comisión de participación comunitaria de la unidad territorial el rosario y con representantes de las rutas de transporte público que es estas que estaciones unidades en las inmediaciones del centro de transferencia modal rosario en la caridad escapuzar con efecto de atender y en su caso resolver los problemas de movilidad en esa zona presentada por diputado José Daniel Vargas Bernal inter 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 por para fundamentar el dictamen y conformidad con lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 139 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado Miguel Ángel Mace Escartín a nombre de la Comisión de Movilidad Sustentable adelante diputado gracias buenos días compañeras y compañeros diputados los saludo con afecto con el permiso en sentido positivo con modificaciones el cual atiende una proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Emanuel Vargas a efecto de que la Secretaría de Movilidad instale una mesa de trabajo con representantes de las rutas de transporte público que se estacionan sus unidades en las inmediaciones del Setrán del Rosario en la Alcaldía Escapotzalco al respecto es importante mencionar que los centros de transferencia modal son espacios en donde se conectan varios medios de transporte público y concesionado como metro autobuses microbuses taxi entre otros la coordinación entre dichos centros es fundamental ya que de esa forma se puede optimizar la administración operación supervisión y vigilancia en los espacios físicos que los conforman permitiendo con ello que los usuarios de los sistemas de transporte público cuenten con una intermodalidad accesible incluyente eficiente y segura que facilite su movilidad urbana y metropolitana de lo anterior se desprende su importancia para garantizar el derecho a la movilidad según lo refiere el promovente el centro de transferencia modal el rosario ubicado en la alcaldía escapotzalco es uno de los más grandes de la zona metropolitana por lo que la movilidad es uno de los grandes problemas que prevalecen por la afluencia de vehículos y peatones es muy elevada aunado a lo anterior se suma la presencia de unidades de transporte público principalmente camiones y autobuses que son estacionados en la zona siendo la avenida el rosario la vialidad más afectada asimismo señala que dicha situación genera otras problemáticas no menores en la zona principalmente en materia de seguridad y servicios públicos siendo más evidente el incremento en la incidencia de los delitos de robo a mano armada a peatones asimismo el diputado Barcas Bernal con base en lo establecido en la ley de participación ciudadana de la ciudad de México considera pertinente que la Secretaría de Movilidad pueda realizar una mesa de trabajo con representantes de la comisión de participación ciudadana de la unidad el rosario y los representantes de las rutas de transporte de acuerdo a lo establecido en la ley de movilidad el órgano regulador de transporte es un organismo desconcentrado de la administración pública adpito a la Secretaría de Movilidad cuyo objeto principal es planear gestionar operar supervisar regular y verificar los espacios físicos con infraestructura y equipamiento auxiliar de transporte así como los centros de transporte modernos con base en la problemática que plantea el diputado promovente y en el marco jurídico local valoramos positivamente la profesión con punto de acuerdo a efecto de que las actualidades en este caso la Secretaría de Movilidad por conducto del órgano regulador de transporte realicen una mesa de trabajo con integrantes de la Comisión de Participación Ciudadana de la Unidad Territorial del Rosario representantes de las rutas de transporte que brindan servicio en el Centram del Rosario en este tenor consideramos la modificación de resolutivo que originalmente se presentó en la proposición con punto de acuerdo en análisis bajo el acuerdo siguiente único el Congreso de la Ciudad de México exhorta al titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para que por conducto del órgano regulador de transporte se instale una mesa de trabajo con integrantes de la Comisión de Participación Comunitaria de la Unidad Territorial de Rosario y con representantes de las rutas de transporte público que estacionan sus unidades en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal El Rosario en la Alcaldía de Azcapotzalco a efecto de atender y en su caso resolver problemas de movilidad en esa zona finalmente solicitar su voto favorable para este dictamen muchas gracias compañeras y compañeros diputados muchas gracias diputado esta discusión en dictamen se abre el registro de oradores oradores en contra alguna o algún diputado desea razonar su voto se solicita la secretaria recoger la votación nominal diputada secretaria diputado Nají parece que tiene nuevamente programas de conexión diputado gaviño nos puede usted auxiliar con gusto presidenta en un momento le mandamos el ábrase el sistema como indica la presidenta hasta por un minuto para recibir la votación nominal la 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 Gracias. 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 Rubio Aldarán, a favor. Queda su voto, diputado Rubio Aldarán. Gracias. ¿Alguna otra diputada o diputado? Sí, Chavira, a favor. Queda su voto, diputada Chavira. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra diputada o diputado? Gabriela Salido, a favor. Sí, diputada Salido. Queda su voto a favor. Gracias. Gracias. Se cierra el sistema de viva voz para emitir voto. Gracias, diputadas y diputados. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. Cuarenta y cuatro votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Gracias, diputada. En consecuencia, se aprueba el dictamen al punto de acuerdo que presentó la Comisión de Movilidad Sustentable, remítase a las autoridades correspondientes. El siguiente punto en el orden del día es la discusión en su caso aprobación del dictamen en sentido positivo de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta la doctora Florencia Serrañez, autodirectora general del sistema de transporte colectivo metro, para que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades competentes se realicen las acciones necesarias a efecto de que las instalaciones de trenes de ese sistema de transporte, corte este proyecto y difundan las fichas de identificación de personas desaparecidas con el propósito de ayudar a su localización. Presentado por el diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, que presenta la Comisión de Movilidad Sustentable. Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 129 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado Miguel Ángel Marcelo Escartina, nombre de la Comisión de Movilidad. Adelante, diputado. En el permiso de la presidencia. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. El nombre de las y los diputados integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable, fundamento el presente dictamen en sentido positivo con modificaciones, el cual atiende a una provisión conjunto de acuerdo presentada por el diputado Alfredo Pérez Paredes, a efecto de exhortar a la Secretaría de Movilidad con el propósito de Cuatubá en la localización de personas desaparecidas mediante la publicación de las fichas de identificación en el sistema de transporte colectivo metro. Según lo expuesto en la propulsión con punto de acuerdo, el problema de las personas desaparecidas en México y en el mundo tienen una importancia significativa por lo que gobiernos y organismos internacionales han destinado recursos humanos y tecnológicos a programas de prevención y de recuperación, especialmente de niños. Asimismo, se indica que hoy en día existen medios de comunicación para realizar la búsqueda de una persona extraviada altamente eficaz para dar a conocer un hecho por extravío de personas. Son la televisión, las redes sociales, videospot y fichas de identificación en transporte público en donde puedan verse sus fotos, reconocerlas y avisar a las autoridades. En este sentido, por lo que se refiere al marco jurídico local, la Ley de Búsquedas de Personas de la Ciudad de México establece en el artículo 22, párrafo segundo, que todas las autoridades de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, están obligadas a colaborar de forma eficaz con la Comisión de Búsqueda para el cumplimiento de esta ley. Al respecto, el punto de acuerdo originalmente enfocaba los esfuerzos a la localización de personas desaparecidas mediante la publicación de las fichas de identificación en el metro. En ese sentido, el objetivo planteado por el diputado promovente es viable, pues el sistema de transporte colectivo metro puede autorizar la transmisión de videos de carácter institucional, gubernamental y de beneficio social sin fines de lucro, siempre que no contengan tendencias políticas, partidistas, religiosas, lucrativas, comerciales, ni con incitaciones a la violencia ciudadana y lenguaje, evitando frases obscenas en doble sentido, discriminatorias de sexo, posición social o raza, y que sean solicitadas por instituciones gubernamentales, estatales y federales para anuncio con estricto carácter social. Adicional a lo anterior, las y los integrantes de la Comisión de Movilidad Sustentable coincidimos con la finalidad que se persiga con la proposición con punto de acuerdo tomando en consideración en el marco jurídico vigente. Sin embargo, consideramos que la aprobación del exhorto debe de ser con modificaciones al respecto de que su alcance sea más amplio, pues el promovente enfoca su objetivo en que el sistema de transporte colectivo metro difunda una campaña en particular. En este caso, implementada por la Fiscalía General de la República, es en sentido, consideramos que deben enfocarse los esfuerzos para que no solo sea límite a las acciones de búsqueda a personas que se realizan desde las autoridades federales, ya que a nivel local, a través de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, también se realizan dichas tareas. En complemento a lo anterior que nos suscribimos el presente dictamen, consideramos que con el propuesto de ampliar las acciones de búsqueda que realizan las autoridades competentes, así como las posibilidades de localización, dicho exhorto debe tener un mayor objetivo, pues si bien el sistema de transporte colectivo metro es la columna de la movilidad en la Ciudad de México, el servicio que presta el Metrobús RTP, sistema de transportes eléctricos, así como el transporte concesionado, es fundamental para que las personas puedan realizar sus desplazamientos, por lo que consideramos que a través de dichos sistemas de transporte también se puede realizar la difusión de las fichas de identificación de personas desaparecidas. En este tenor, consideramos la modificación del resolutivo que originalmente se presentó en la proporción con punto de acuerdo en análisis bajo el acuerdo siguiente, único, el Congreso de la Ciudad de México exhorta al titular de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las autoridades competentes, se realicen las acciones necesarias a efecto de que la totalidad del sistema de transporte público de pasajeros se difunda en las fichas de identificación de personas desaparecidas con el propósito de ayudar a su localización. Muchas gracias compañeras y compañeros diputados, solicitando su voto favorable para este dictamen. Es cuanto, Presidente. Gracias. Gracias, diputado. ¿Está a discusión el dictamen sobre el registro de oradores, oradores en contra? ¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto? Se solicita a la secretaria recoger la votación nominal. Por instrucciones de la presidencia se abre el sistema electrónico hasta por un minuto con la finalidad de recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto. Gracias. 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 Diputada Soto. Gracias. 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 Diputada Presidenta. méxico y a la directora general del sistema de transporte colectivo metro para que en el ámbito que en el ámbito de sus competencias realicen las acciones necesarias suficientes a fin de instalar, cambiar o dar mantenimiento a las binarias que se encuentran afuera de las estaciones de 195 estaciones del sistema de transporte colectivo metro con el propósito de de garantizar la seguridad de las personas usuarias de ese sistema de transporte presentado por la diputada de Francia de Diálogos Pérez, integrante del grupo parlamentario de Morena, que presenta la Comisión de Movilidad Sustentable. Adelante, perdón, para fundamentar el dictamen y de conformidad con el expuesto por la presión tercera del artículo 129 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado Miguel Ángel Mazares Cartín, a nombre de la Comisión de Movilidad Sustentable. Adelante, diputado. Con el permiso de la presidencia. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. En mi carácter de presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable, fundamento el presente dictamen en sentido positivo con modificaciones, el cual atiende una profesión con punto de acuerdo presentada por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, a efecto de exhortar a los titulares de la Secretaría de Obras y Servicios del Sistema de Transporte Colectivo Metro, a efecto de instalar, cambiar o dar mantenimiento a las luminarias que se encuentran a las afueras de las 195 estaciones del metro. Al respecto, la diputada Villalobos destaca que el Gobierno de la Ciudad de México ha implementado un plan de reacciones inmediatas de atención a la violencia contra las mujeres, llamado sendero seguro, camina libre, camina segura, el cual consiste en la instalación de dispositivos de alumbrado, botones de pánico, cámaras de vigilancia y trabajos de poda y liberación de luminarias. Al respecto, se indica en el punto de acuerdo que, con pequeños cambios en la seleccionación de las calles, sobre todo de aquellas que son sumamente transitadas, podemos hacer que las personas se sientan cómodas y protegidas. Es nuestro deber como legisladores el proporcionar seguridad. Las y los diputados que integramos la Comisión de Movilidad Sustentable consideramos viable el punto de acuerdo, pues de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, a la Secretaría de Obras y Servicios le corresponde en el despacho de las materias relativa a la normatividad de obras públicas, obras concesionadas, mantenimientos, restauración y construcción de obras públicas, la planeación y ejecución de servicios urbanos e intervenciones que se realicen en vías públicas primarias de la ciudad, incluyendo sus espacios públicos y el suministro oportuno de los materiales necesarios para ello, así como los proyectos y construcción de las obras del sistema de transporte colectivo. En razón de lo anterior, esta Comisión valora positiva la proposición con punto de acuerdo en análisis, pues coincidimos con la Diputada Villalobos en el sentido de que el sistema de transporte colectivo Metro, como la Secretaría de Obras y Servicios, conjuntamente en el ámbito de sus aprobaciones, lleven a cabo las acciones necesarias de mantenimiento o sustitución de las luminarias que se encuentran en las afueras de las estaciones del Metro, a efecto de generar las condiciones de seguridad, libertad y comodidad en el transporte público. En ese tenor, consideramos la modificación del resolutivo que originalmente se presentó en la proposición con punto de acuerdo en el análisis bajo el acuerdo siguiente. El Congreso de la Ciudad de México exhorta a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y a la Directora General del Sistema de Transporte Colectivo Metro para que en el ámbito de sus competencias realicen las acciones necesarias y suficientes a fin de instalar, cambiar o dar mantenimiento a las luminarias que se encuentran afuera de las 195 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, con el propósito de garantizar la seguridad de las personas usuarias de este sistema de transporte. Compañeras y compañeros, muy atentamente solicito su voto favorable para este dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado. Esta discusión del dictamen se abre registro de oradores o oradores en contra. ¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto? Se solicita la secretaria de recoger la votación nominal. Abras el sistema electrónico por un minuto con la finalidad de recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto. Gracias. 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 el sistema electrónico de votación. ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir voto? José Luis Rodríguez, a favor, diputado Magistro. Sí, diputado José Luis, queda registrado su voto. Gracias. Varela en pro, secretaria, por favor. Queda su voto, diputada Varela. Gracias. ¿Alguna otra diputada o diputado? ¿Chavira, a favor? Sí, diputada Chavira, queda su voto a favor. Gracias. Anayeli Jardón, a favor. Queda su voto, diputada. Gracias. ¿Alguna otra diputada o diputado? Se cierra el sistema de Viva Voz para emitir voto. Gracias. Gracias. Diputada presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. Cuarenta y siete votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, se apruebe el dictamen al punto de acuerdo que presentó la Comisión de Movilidad, remite hacia las autoridades correspondientes. El siguiente punto del orden del día es la discusión, en su caso, aprobación del dictamen con relación a la proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita respetuosamente al centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano de la Ciudad de México, C5, la colocación de cámaras de vigilancia en las inmediaciones de la unidad educacional en el Pantaco, en la colonia El Hawí, así como las calles, como en las calles Potrero y Centro y Cedros de la colonia San Andrés, todas en la demarcación territorial de las causas, con la finalidad de disminuir la comisión de derechos en esta zona, expresa, presentado por el diputado José Emanuel Bárquez Bernal, integrante del grupo parlamentario de Morena, que presenta la comisión de seguridad ciudadana, para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 139 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos a la diputada Guadalupe Ailar Solache, en nombre de la comisión de seguridad ciudadana. Adelante diputada. Muchas gracias diputada Consubenia, por economía procesal daré lectura solamente a un extracto del proyecto de dictamen que se aprueba con modificaciones y que emite la comisión de seguridad ciudadana con relación a la proposición con punto de acuerdo por la cual se solicita respetuosamente al centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano de la Ciudad de México. Se cinco, la colocación de cámaras de vigilancia en las inmediaciones de la unidad habitacional, el Pantaco, en la colonia El Jauey, así como en las calles Potrero y Cedros, en la colonia San Andrés, todas en la demarcación territorial de Azcapotzalco, con la finalidad de disminuir la comisión del delito en estas zonas. Presentado por el diputado José Emanuel Vargas Bernal, integrante del grupo parlamentario de Morena, compañeras, diputadas y compañeros diputados, el dictamen que presentó ya a nombre de la comisión de seguridad ciudadana deriva de la proposición con punto de acuerdo presentado por el diputado Emanuel en razón de la necesidad que tienen las vecinas y los vecinos de la unidad habitacional El Jauey, así como de las calles Potrero y Cedros, en la colonia San Andrés, en la alcaldía Azcapotzalco, quienes han denunciado la comisión de hechos delictivos en las inmediaciones de estas colonias, entre los que resaltan asaltos a transeúntes, vandalismo y extorsión. Además de denunciar que llevan varias administraciones solicitando la instalación de cámaras que les permitan, que le permitan a la autoridad reaccionar con rapidez a la hora de detectar la comisión de un delito. En el entendido de que garantizar la seguridad de los habitantes de la Ciudad de México y prevenir la comisión de delitos es una responsabilidad de las instituciones de seguridad ciudadana y que para ello se deben tomar todas las medidas que estén al alcance y se debe privilegiar el uso de las tecnologías disponibles. La comisión de seguridad ciudadana considera que es viable aprobar con modificaciones la propuesta hecha por el diputado Vargas Bernal, toda vez que en los artículos cuarto y séptimo de la fracción octava de la ley que regula el uso de la tecnología para la seguridad pública del Distrito Federal, se establecen las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para realizar los estudios pertinentes para la colocación de estos instrumentos tecnológicos que sin lugar a dudas son indispensables en la prevención y atención de los delitos y las violencias. De tal forma que esta dictaminadora propone en el resolutivo del presente dictamen la siguiente redacción. Único, se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo por la cual se solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, la colocación de cámaras de vigilancia en las inmediaciones de la unidad habitacional El Pantaco, en la colonia El Jauey, así como en las calles Potrero y Cedros, en la colonia San Andrés, todas en la demarcación territorial de Azcapotzalco, con la finalidad de disminuir la comisión del delito en esas zonas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Esta discusión en el dictamen se abre el registro de oradores, oradores en contra. ¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto? Se solicita a la Secretaría recoger la votación nominal. Abras el sistema electrónico hasta por un minuto con la finalidad de recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto. Gracias. 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 cierra el sistema de Viva Voz para emitir voto. Gracias. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente, cuarenta y ocho votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Gracias, diputada. En consecuencia, se aprueba el dictamen al punto de acuerdo que presentó la Comisión de Seguridad Ciudadana. Remítase a las autoridades correspondientes. El siguiente punto del orden del día es la discusión, en su caso, aprobación del dictamen con relación a la proposición como punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones realice de manera permanente el operativo pasajero seguro en el transporte público en las rutas que circulan en la demarcación Álvaro Obregón, con el propósito de disminuir el índice delictivo de asaltos a pasajeros, presentado por el diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena, que presenta la Comisión de Seguridad. Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 129 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se conceda la palabra hasta por cinco minutos a la diputada Guadalupe Aguilar Solacha a nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Adelante, diputada. Muchas gracias, diputada presidenta, con su venia. Por economía procesal, leere sólo un extracto del dictamen que emite la Comisión de Seguridad Ciudadana con relación a la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a que en el ámbito de sus atribuciones realice de manera permanente el operativo pasajero seguro en el transporte público de las rutas que circulan en la demarcación Álvaro Obregón con el propósito de disminuir el índice delictivo de asaltos a pasajeros. Esta proposición del diputado Pérez señala que ante la frecuente comisión del delito de robo en transporte público y su exposición mediática se ha propiciado que los pobladores de Álvaro Obregón hayan llevado llevado a cabo varios intentos de linchamiento a pobladores responsables de la comisión del delito de robo a pasajero. En este sentido, la comisión dictaminadora comprende que erradicar este mal no estaría fácil y que a pesar de que desde hace varios años se ha implementado el operativo pasajero seguro en diversas rutas de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana incrementó el estado de fuerza a 600 policías capitalinos más con la finalidad de reducir la incidencia delictiva de robo a pasajeros en las alcaldías de mayor riesgo. A pesar de que esta es una acción que se está llevando a cabo constantemente en puntos estratégicos, según el mapa delincuencial de la capital, no se ha logrado erradicar del todo. Es por eso que la Comisión de Seguridad Ciudadana considera viable aprobar con modificaciones el punto de acuerdo del diputado Alfredo Pérez, en razón de que se intensifique el operativo pasajero seguro en la alcaldía Álvaro Obregón, toda vez que dicho operativo se encuentra vigente y llevándose a cabo actualmente. Es así que solicito su voto a favor de la seguridad de las y los usuarios del transporte público en la alcaldía Álvaro Obregón. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada. Esta discusión en el dictamen se abre el registro de oradores, oradores en contra. Se solicita, perdón, alguna o algún, alguna diputada o algún diputado desea razonar su voto. Se solicita la secretaria de recoger la votación nominal. Abras el sistema electrónico hasta por un minuto con la finalidad de recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto. Gracias. 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 Héctor Barrera, a favor. Queda su voto, diputado. Paula Soto en pro, diputada, por favor. Sí, diputada Soto, queda registrado su voto. Gracias. 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 cierre el sistema de Viva Voz para emitir voto. Gracias. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente, 45 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, se aprueba el dictamen al punto de acuerdo que presentó en la Comisión de Seguridad Ciudadana remita hacia las autoridades correspondientes. El siguiente punto del orden del día es la discusión en su caso aprobación del dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la persona titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México a efecto de que implemente apoyos económicos para la vivienda a quienes se ven afectados por la crisis económica en la Ciudad de México que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 129 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado Fernando José Boitizarro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Solicito a la presencia de la mesa directiva, se inserta de manera íntegra en el diario de los debates el dictamen, toda vez que por economía parlamentaria solo le dé los puntos medulares. Esta comisión recibió para su análisis y dictaminación la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la persona titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, efecto de que implemente apoyos económicos para la vivienda a quienes serán afectados por la crisis económica en la Ciudad de México. En sesión previa a la dictaminación del punto de acuerdo, se realizó una propuesta de modificación al resolutivo. En tal, se aprobó por sus integrantes de la dictaminadora devolver el dictamen con propósito para modificarlo. Finalmente, en consecuencia, se emitió el siguiente acuerdo con modificaciones en los siguientes términos. Único, se exhorta respetuosamente a la persona titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México para que considere preferentemente el otorgamiento de créditos de vivienda durante el ejercicio fiscal dos mil veintiuno de conformidad con sus reglas de operación a las personas que han tenido que desocupar un inmueble por falta de recursos para cubrir sus rentas derivado de la pérdida de empleo, disminución de sus ingresos a causa de la pandemia COVID diecinueve. Es cuanto, se presenta. Gracias. Está a discusión el dictamen, se abre el registro de oradores, oradores en contra. ¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto? Se solicita la certidad de recoger la votación nominal. Con instrucciones de la presidencia se abre el sistema electrónico hasta por un minuto con la finalidad de recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto. Gracias. 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 Cierres el sistema electrónico de votación. ¿Alguna diputada o diputado de emitir su voto? Héctor Barrera, a favor Diputado Héctor anotó su voto, pero de la diputada, diputada, no se escuchó Gracias, ya se escuchó Diputado Héctor, ya tengo su voto, gracias ¿Alguna otra diputada o diputado? Mauricio Tave, a favor Diputado Mauricio Tave, queda su voto a favor, gracias ¿Alguna otra diputada o diputado? Se cierra el sistema de Viva Voz para emitir voto Diputada Presidente, el resultado de la votación es el siguiente, 49 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Gracias, diputada. En consecuencia, se aprueba el dictamen al punto de acuerdo que presentó la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda remita hacia las autoridades correspondientes. El siguiente punto del orden del día es la discusión en su caso aprobación del dictamen por el cual se aprueba con modificaciones la propuesta del punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría Social de la Ciudad de México y al alcalde de Azcapotzarco Vidal Llerena Norales remitir a este honorable congreso un informe pormenorizado sobre la rehabilitación de la unidad habitacional Rosario que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 129 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado Fernando José Bautizarro a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. Adelante, diputado. Con su venia, presidenta. Solicito la presencia de la mesa directiva sin cierta manera íntegra en el diario de los debates del dictamen, toda vez que por economía parlamentaria solo leeré los puntos medulares. Esta comisión recibe personales y se dictaminó en la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita a la Procuraduría Social de la Ciudad de México y alcalde Azcapotzalco Vidal Llerenas remitir a este honorable congreso un informe pormenorizado sobre la rehabilitación de la unidad habitacional El Rosario. Durante la sesión de la comisión para la dictaminación del proyecto de dictamen del punto de acuerdo, se realizó una propuesta de modificación al resolutivo segundo, mismo que fue puesta a consideración de las y los integrantes de esta dictaminadora, el cual fue aprobado. En consecuencia, se emitió el segundo acuerdo. Primero, se solicita a la Procuraduría Social de la Ciudad de México y al alcalde Azcapotzalco Vidal Llerenas Morales remitir a este honorable congreso un informe pormenorizado sobre la rehabilitación de la unidad habitacional El Rosario. Segundo, se solicita al secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad Omar Hamid García Garfush remitir a este honorable congreso un informe sobre las estrategias de seguridad que se emplean en la unidad habitacional El Rosario para comitir el alto incentivo que aqueja a sus habitantes. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado. Está discusión en el dictamen, se abre el registro de oradores, oradores en contra. ¿Alguna diputada o algún diputado desea razonar su voto? Se solicita a la secretaria recoger la votación nominal. Por instrucciones de la presidencia, se abre el sistema electrónico hasta por un minuto con la finalidad de recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto. Gracias. 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 Cierras el sistema electrónico de votación. Falta alguna diputada o diputado de emitir su voto? Ana Yenis Sí, diputada, queda su voto Diputado Héctor Héctor Barrera a favor Gracias, diputado Isabel Guadarrama, a favor Por favor Queda su voto, diputada Gracias ¿Alguna otra diputada o diputado? Chavira, a favor Queda su voto, diputada Chavira Gracias Diputada secretaria Sí, diputada La sesión pasada hicimos énfasis en que tengan su cámara abierta Veo que la diputada Ana Yeli Jardón está votando sin abrir la cámara Ojalá le pudiéramos decir, bueno, ojalá pudiera la diputada abrir su cámara cuando vote Así lo dicen las reglas Sí, diputada Presidenta Muy bien Se le invitaría a la diputada Ana Yeli por favor que abra su cámara en el momento de emitir voto Gracias Gracias Muy bien Cerraríamos el sistema de Viva Voz para emitir voto Gracias Gracias Diputada Presidenta El resultado de la votación es el siguiente. 48 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. Gracias, diputada secretaria. En consecuencia, se aprueba el dictamen al punto de acuerdo que presentó la Comisión de Desarrollo e Infraestructura, Urbana y Vivienda. Remítase a las autoridades correspondientes. Dicha dependencia con respecto al retiro de espectaculares en azoteas que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura, Urbana y Vivienda. Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo expuesto por la fracción tercera del artículo 129 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se concede uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado Fernando José Boitizarro a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura, Urbana y Vivienda. Adelante, diputado. Con su venia. Solicito la presencia de la mesa directiva sin cierta manera íntegra en el diario de los debates del dictamen, toda vez que por economía parlamentaria solo leeré los puntos medulares. Esta comisión recibió para su análisis y determinación la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo, Urbana y Vivienda de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus atribuciones envía este órgano local un informe pormenorizado acerca de las acciones realizadas durante el periodo del 1 de enero al 15 de noviembre del año en curso por dicha dependencia con respecto al retiro de espectaculares en las OTEs. Por lo que esta dictaminadora estimó procedente su aprobación en los términos señalados por la diputada promovente, es el señalar que la información requerida es con relación al año pasado. En consecuencia, se emitió el siguiente acuerdo. Único, se solicita de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo, Urbana y Vivienda de la Ciudad, a que en el ámbito de sus atribuciones envíese a órgano local un informe pormenorizado acerca de las acciones realizadas durante el periodo del 1 de enero al 15 de noviembre del año en curso, bueno, el año pasado, por dicha dependencia con respecto al retiro de espectaculares en las OTEs. Es cuanto, Presidenta. Esta discusión, el dictamen, se abre el registro de oradores, oradores en contra. ¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto? Se solicita a la Secretaría de Recoger la votación nominal. Por instrucciones de la Presidencia, se abre el sistema electrónico hasta por un minuto con la finalidad de recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto. Gracias. 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 es el sistema electrónico de votación. Falta alguna diputada o diputado de emitir voto. Héctor Barrera, a favor. Queda su voto, diputado, gracias. Jorge Triana, a favor. Sí, diputado Triana, queda su voto, gracias. Gracias. Diputados, diputadas. ¿Alguien falta de emitir su voto? Sí, diputada Margarita Saldaña, a favor. ¿Chavida, a favor? Sí, diputada Margarita, queda su voto a favor. Diputada Chavida, queda su voto a favor, gracias. Se cierra el sistema. Gracias. Para emitir voto, gracias. A favor. Mauricio Otávez, a favor. Sí, diputado Otávez, se toma en cuenta su voto a favor, gracias. Se cerraría el sistema de Viva Voz para emitir voto. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. 47 votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. En consecuencia, se aprueba el dictamen al punto de acuerdo que presentó la Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura, Desarrollo, Infraestructura Urbana y Vivienda. Permítase a las autoridades correspondientes. El siguiente punto del orden del día es la discusión en su caso aprobación del dictamen por el cual se aprueba la proposición al punto de acuerdo para solicitar la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda a la Alcaldía de Capsar, que es la Fiscalía General de Justicia Todas de la Ciudad de México, la investigación del accidente de un trabajador de la construcción de desarrollo en el desarrollo inmobiliario, inclusive Bay Marnos, ubicado en la calle 4, número 320 de la Colonia de Gras en la demarcación territorial de Escapotzalco, y sancionar conforme a derecho a los posibles responsables del accidente, así mismo se solicita que se exhiban las manifestaciones de construcción y el programa interno de protección civil que exige la normativa de la construcción en la Ciudad de México, y a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, investigue las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la construcción de dicha obra que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. Para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129, por la fracción tercera del artículo 129 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado Fernando José Aboetizaro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. Adelante, diputado. Con su venia, solicito la presencia de la mesa directiva, se inserta de manera integral del diario de los debates del dictamen, toda vez que por economía parlamentaria solo le lee los puntos medulares. Esta comisión recibió para su análisis y terminación la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la Alcaldía de Capozalco y a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México, la investigación del accidente de un trabajador de la construcción y el desarrollo inmobiliario, inclusive Baimarnos, ubicada en la calle 4, número 320, Colonia del Gas, en la demarcación territorial de Escapozalco y sancionar conforme a derecho a los posibles responsables del accidente. Asimismo, se solicita que se exhiba la manifestación construcción y el programa interno de protección civil que exige la normativa de construcción de la ciudad y a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, investigue las condiciones laborales de los trabajadores de la construcción de dicha obra, por lo que esta dictaminadora estimó procedente su aprobación en los términos señalados por el diputado promovente. En consecuencia, se emitió el siguiente acuerdo. Primero, se solicita a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la Alcaldía de Escapozalco y a la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México, la investigación del accidente de un trabajador de la construcción y desarrollo inmobiliario, inclusive Baimarnos, ubicada en la calle 4, número 320, Colonia del Gas, de la demarcación territorial de Escapozalco, y sancionar con forma de derecho a los posibles responsables del accidente. Asimismo, se solicita que se exhiba la manifestación de construcción y el programa interno de protección civil que exige la normativa de la construcción en la ciudad. Segundo, se solicita a la Secretaría del Trabajo y Fomento del Empleo, investigue las condiciones laborales para los trabajadores de la construcción en dicha obra. Escuenta, presidente. Gracias, diputado. Esta discusión en dictamen se abre el registro de oradores o oradores en contra. ¿Alguna diputada o algún diputado desea razonar su voto? Se solicita a la Secretaría de recoger la votación nominal. Por instrucciones de la presidencia se abre el sistema electrónico de votación hasta por un minuto con la con el objetivo de recoger la votación del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto. Gracias. 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 diputada presidenta. que el resultado de la votación es el siguiente. 47 votos a favor, cero votos en contra y cero abstención. Gracias. Gracias diputada. En consecuencias se aprueba el dictamen al punto de acuerdo que presentó la Comisión de desarrollo e� infraestructura urbana y vivIEnde remita, se a las autoridades correspondientes. El siguiente punto al orden del día, es la discusión en su caso aprobación al dictamen por el cual se aprueba la aproposición como punto de acuerdo por él, que se solicita la intervención de la Procuraduría Social de la Ciudad de México en la renovación de la administración de la unidad habitacional al pantajo, en la colonia Hawái de la demarcación territorial de las capítulos, a través que se ha podido llevar a cabo la elección de una nueva administración para dicha unidad que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, para fundamentar el dictamen y de conformidad con lo dispuesto por la presencia del artículo 129 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado Fernando José Betisaro a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. Adelante, diputado. Con su venia, solicito la presencia de la mesa directiva, se inserta de manera íntegra en el diario de los debates del dictamen, toda vez que por economía parlamentaria, sólo leeré los puntos medulares. Esta comisión recibió para su análisis y dictaminación la proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita la intervención de la Procuraduría Social de la Ciudad de México en la renovación de la administración de la unidad habitacional Pantaco en la colonia Hawái de la demarcación territorial de Escapuzalco, toda vez que no se ha podido llevar a cabo la elección de una nueva administración para dicha unidad. Por lo que esta dictaminadora estimó procedente su aprobación en los términos señalados por el diputado promovente. En consecuencia, se emitió el siguiente acuerdo. Único, se solicita la intervención de la Procuraduría Social de la Ciudad de México en la renovación de la administración de la unidad habitacional Pantaco en la colonia Hawái de la demarcación territorial de Escapuzalco, toda vez que no se ha podido llevar a cabo la elección de dicha mesa para la unidad. ¿Es cuánto, presidenta? Está a discusión el dictamen, se abre el registro de oradores, oradores en contra. ¿Alguna diputada o algún diputado desea razonar su voto? Se solicita la secretaria de recoger la votación. Por instrucciones de la presidencia, se abre el sistema electrónico hasta por un minuto con la finalidad de recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto. Gracias. Gracias. Cierras el sistema electrónico de votación. ¿Falta alguna diputada o diputado de emitir votos? Héctor Barrera, a favor. Queda su voto, diputado Héctor. Gracias. ¿Alguien más? Chavira, a favor. Chavira, a favor. Queda su voto, diputada Chavira. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra diputada o diputado? Se cierra el sistema de VivaVos para emitir voto. Gracias. Teresa Ramos, a favor. Teresa Ramos, a favor. Diputada Teresa, diputada Teresa Ramos, a favor. Diputada Teresa, diputada Teresa Ramos, a favor. Diputada Teresa Ramos. Diputada Teresa Ramos. Dios guarda. Bueno, es evidente que tiene problemas con su conexión. Vamos a conocer. Diputada, el sentido de mi voto es a favor. Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. Cuarenta y siete votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones. En consecuencia, se aprueba el dictamen al punto de acuerdo que presentó la Comisión de Desarrollo, Infraestructura Urbana y Vivienda. Remítase a las autoridades correspondientes. El siguiente punto del orden del día es la discusión, en su caso, aprobación del dictamen, por el cual se aprueba con modificación la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa y en función de sus facultades y atribuciones a la Secretaría de Obras y Servicios y a la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de México, para que tomen las medidas necesarias a fin de garantizar de forma eficaz la seguridad para las personas peatonas que circulan sobre la vía pública durante la realización de obras privadas y públicas que presenta la Comisión de Desarrollo, Infraestructura, Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, para fundamentar el dictamen de conformidad con lo dispuesto por la fracción tercera del artículo 129 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Se aconseja el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado Fernando José Boitizauro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. Adelante, diputado. Consuvenia, solicito la presencia de la mesa de directivas en cierta manera íntegra en el diario de los debates del dictamen, toda vez que por economía parlamentaria, eso lo leeré en los puntos medulares. Esta comisión recibió personales y se dictaminó en la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa y en función de sus atribuciones a la Secretaría de Obras y Servicios y a la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de México, para que tomen las medidas necesarias a fin de garantizar la forma eficaz la seguridad para los peatones durante obras públicas y privadas. Atendiendo la petición del diputado promovente, esta comisión consideró que con el propósito de enfatizar en su requerimiento respecto de salvaguardar la integridad física de las y los peatones que circulan sobre la vía pública, se adecuó el texto de su punto resolutivo, por lo tanto, se dictaminó con modificaciones. En consecuencia, se emitió el siguiente acuerdo. Único, se exhorta de manera respetuosa y en función a sus facultades y atribuciones a la Secretaría de Obras y Servicios y a la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad, para que tome las medidas necesarias a fin de garantizar de forma eficaz la seguridad para las personas peatonas que circulan sobre la vía pública durante la realización de obras privadas y públicas. Es cuanto, Presidente. Gracias, diputado. Esta discusión en el dictamen se abre en el registro de oradores y oradores en contra. ¿Alguna o algún diputado desea razonar su voto? Se solicitará a la Secretaría de recoger la votación nominal. Por instrucciones de la Presidencia, se abre el sistema electrónico hasta por un minuto con la finalidad de recoger la votación nominal del dictamen en lo general y en lo particular en un solo acto. Gracias. 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 diputados. diputados con el voto del diputado padilla el sistema de viva voz para emitir voto gracias diputada presidente el resultado de la votación es el siguiente cuarenta y nueve votos a favor cero votos en contra y cero abstenciones gracias diputadas gracias diputadas en consecuencia en consecuencia se aprueba el dictamen al punto de acuerdo que presentó la comisión de desarrollo infraestructura urbanas vivienda permítase a las autoridades correspondientes en consecuencias se les informa que se retiraron los puntos en listas son los numerales cincuenta y tres cincuenta y ocho sesenta y uno y sesenta y dos del orden del día se recibe una proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la alcaldía de Benito Juárez a dar fruta respuesta a las diversas solicitudes realizadas por este congreso suscrita por la diputada paula adriana soto maldonado internante del grupo parlamentario de morena en términos de respeto por el artículo 100 del reglamento del congreso de la ciudad de méxico se turnan por esta presencia para su necesidad en la comisión de alcaldías sin límites territoriales para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y ya había resolución por el que se exhorta a la consejería jurídica y de servicios legales y a la agencia digital de innovación pública ambos de la ciudad de méxico a modificar de inmediato el programa para la consulta de las actas de defunción a efecto de que sea posible conocer la totalidad de actas senadas y en consecuencia el exceso de mortalidad en esta entidad federativa se concede el uso de la palabra el diputado Federico Dorincasa integrante del grupo parlamentario del partido de acción nacional hasta por tres minutos adelante diputado se retira el punto de acuerdo para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y ya había resolución por el que se solicita la alcaldía de miguel hidargo observa y garantice los derechos de personalidad de las personas que se dedican al comercio en el espacio público dados a conocer en la plataforma de datos abiertos y que se solicitan la alcaldía del medio de la ciudad de miguel hidargo sí diputado Federico Dorincasa y ya puedo ¿Puedo hacer uso de la palabra, presidenta? Sí, permítame un momentito, ya lo había yo pasado, estaba empezando a leer el siguiente punto de acuerdo. Lo voy a, veo que tiene problemas de conexión, le voy a dar el uso de la palabra para que se desahogue de una vez su punto de acuerdo. Adelante, diputado. Gracias, presidenta Consuvenia. Compañeras y compañeros diputados, muy brevemente, el trabajo de investigación de exceso de mortalidad, como ustedes saben, consiste en comparar el promedio de muertes que reporta alguna ciudad, algún país en los últimos cuatro años contra el que reporten con motivo de la pandemia. En ese sentido, Mario Romero Zavala y Lorián Despejela han venido haciendo un trabajo destacado de investigación y análisis de exceso de mortalidad en la Ciudad de México que publican en la revista Nexus. Y en un último corte señalaron que teníamos 83.235 muertes en exceso en la Ciudad de México en lo que va de la pandemia con corte reciente. La Ciudad de México es la única en el mundo que tiene más de 9.000 muertes por millón de habitantes en exceso de mortalidad. Tenemos 9.037. Si comparamos con 3.376 de Nueva York, 2.896 de Madrid, 2.697 de Lombardía, es decir, de la zona de Italia que colapsó, 1.787 en Londres o 1.180 en la zona metropolitana de París. Recientemente ellos hicieron de conocimiento público que el gobierno de la ciudad, a través del registro civil, modificó el software, lo cual hace imposible la consulta de datos en materia de actas de defunción si no se tiene el nombre y los apellidos completos de la persona que ha perdido la vida. Con lo cual, el reporte y actualización de exceso de mortalidad se vuelve a todas luces imposible. Están en donceles. En este sentido, es que mi propuesta consiste exclusivamente en exhortar al gobierno de la ciudad, a través de la Consejería Jurídica, el registro civil y la agencia digital, que se vuelva a establecer el mismo software transparente que respetaba disposiciones de la Constitución Local y del Código Civil, que garantiza la transparencia del acceso a la información y la posibilidad de consulta. No de datos personales, pero sí de reporte estadístico de las cifras de exceso de mortalidad y de las defunciones que se presentan en nuestra ciudad. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, diputado. Le voy a pedir a la diputada Isabela, Isabel Guadarrama, que puede cerrar su micrófono. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte a la Secretaría Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en contra de ser considerada de urgente y hoya resolución la proposición presentada por el diputado Federico Dorín Cázar. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta al Pleno si existe alguna diputada o diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la proposición de referencia. Quienes están en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables diputadas y diputados. Martín Padilla en contra. Diputada Presidenta, estaríamos abriendo sistema electrónico, solo que nos dé usted autorización. Adelante, diputada. Gracias, diputada Presidenta. Abraza el sistema electrónico hasta por un minuto con la finalidad de recoger la proposición nominal si se considera de urgente y obvia resolución. Gracias. 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 Cierres el sistema electrónico de votación Falta alguna diputada o diputado de emitir votos diputados, diputadas Liliana, Liliana, Liliana diputada Chavira en contra Marisela Zúñiga en contra Yanet Guerrero Barrera, a favor diputado Héctor Héctor Barrera, a favor Héctor Barrera, a favor gracias, diputado Víctor Hugo Lobo, a favor gracias, diputado a favor, diputada Salido sí, diputada y Gabriela Salido, a favor gracias, se empalmó otra diputada o diputado con la diputada Salido por favor, si me lo pueden volver Yanet Guerrero le puedes decir a les puedes decir que me conecten Yanet Guerrero en contra, por favor gracias, diputada Yanet Guerrero ya está registrado su voto en contra gracias Cristian Von Rerick, a favor diputado a favor sí, a favor gracias, queda registrado su voto gracias Martínez Urincho en contra secretaria diputado Urincho en contra gracias diputada Donaghi quedó mi voto en contra que no me pongan de panelista diputada Chavira quedó su voto registrado gracias tiene prendido el micrófono la presidenta perdón no puedo desactivar mi micrófono me salí estoy activando sí todos van a escuchar por acá van a escuchar perdón, una disculpa pero ya estoy entrando ¿alguien más? diputadas, diputados cerraríamos aquí el sistema de viva voz para emitir voto gracias 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 diputada presidenta el resultado de la votación es el siguiente 15 votos a favor 29 votos en contra y cero abstenciones no se considera de urgente y obvia resolución diputada presidenta de acuerdo ¿sí me escuchan? sí, ¿verdad? sí ¿me escuchan? no, tú sí me escuchas sí, diputada presidenta se escucha muy bien muy bien bueno, entonces fue desechado no fue aprobado, ¿verdad? no, diputada presidenta la votación fue 15 votos a favor 25 votos en contra cero abstenciones no se considera de urgente y obvia resolución diputada presidenta gracias en consecuencia se turna por esta presidencia para su análisis dictada en la Comisión de Administración Pública Local esta presidencia informa que el punto enlistado en el numeral perdón para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y resolución por el que se solicita la alcaldía Miguel Hidalgo me están informando que este punto el numeral 54 ha sido retirado del orden del día vamos a pasar al numeral 55 para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México a efecto de que realice una inspección técnica y emita opinión de riesgo en materia de protección civil de áreas comunes y escaleras del inmebre ubicado en la calle Texcoco número 128 Colonia Clavería Alcaldía de Azcapotzalco se conceda la palabra a la diputada Ana Cristina Trejo integrante del parlamentario del Morena hasta por tres minutos adelante diputada gracias diputada con su venia diputada presidenta buena tarde a todas y todos la resiliencia es la capacidad de un individuo familia comunidad sociedad o sistema potencialmente expuestos a un peligro o riesgo para resistir asimilar adaptarse y recuperarse del impacto y efectos de un fenómeno perturbador en un corto plazo de manera eficiente logrando una mejor protección futura mejorando las medidas de reducción de riesgos y saliendo fortalecidos del evento en muchas ciudades se impulsa este tipo de estrategias para corregir y superar las inquietudes y desequilibrios sociales económicos y ambientales en ese mismo sentido la organización de las naciones unidas incorpora los objetivos para el desarrollo sostenible de la agenda 2030 a través de la propuesta de lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos seguros resilientes y sostenibles con el fin de aumentar las ciudades y asentamientos humanos que adopten e implementen políticas y planes integrados en materia de protección civil no obstante en la ciudad de México existen viviendas con vulnerabilidad física que tienen una probabilidad de daño ante un fenómeno perturbador esta representación social recibió la solicitud de los habitantes del inmueble ubicado en la calle Texcoco número 128 en la colonia Clavería de la demarcación Azcapotzalco respecto a las necesidades que la autoridad en materia de protección civil realice una inspección técnica para evaluar el daño que existe las y los habitantes del edificio ubicado en la calle Texcoco consideran que el inmueble presenta un grado de riesgo de vulnerabilidad física ya que la estructura de las escaleras a la fecha presenta un desgaste importante y ante un movimiento telúrico podría sufrir daños severos y colapsar en este sentido la presentación del presente punto de acuerdo obedece a la preocupación de sus habitantes por tener un lugar seguro para vivir consideramos indispensable que se pondere la revisión de inmuebles que presenten algún tipo de daño como una forma de gestionar el riesgo ante los desastres naturales y donde se necesita que las autoridades de gobierno contribuyan a la construcción de una ciudad más resiliente en virtud de la anterior con esta proposición se pretende exhortar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil quien es la autoridad encargada de proteger prevenir y controlar los riesgos de desastres por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de este honorable pleno del Congreso el siguiente punto de acuerdo con el resolutivo único para el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México a efecto de que realice una inspección técnica y emita opinión de riesgo en materia de protección civil de áreas comunes y escaleras del inmueble ubicado en la calle Texcoco número 128 Colonia Clavería Alcaldía hasta Pozalco muchas gracias es cuanto diputada presidente gracias diputada en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México consulte a la Secretaría al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en contra de ser considerado de urgente lluvia resolución la proposición presentada por la diputada Ana Cristina Hernández Trejo por instrucciones de la presidencia se consulta al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado de considerar de urgente lluvia resolución la proposición de referencia quienes están en contra comenzando por el apellido si son tan amables diputadas y diputados se considera de urgente lluvia resolución diputada presidenta está dispuesto la proposición existen oradores en contra diputada presidenta Gabriela Salido no sé si me permita hacer uso de la voz en contra es solamente hacerle una sugerencia a la diputada sobre el resolutivo que plantea diputada presidenta muy bien podría hacerla si no hay nadie más que quiera hacer uso de la palabra diputada Ana Cristina acepta usted que le haga una sugerencia a la diputada Gabriela Salido claro diputada gracias diputada Ana Cristina en virtud de que la entidad si entiendo la importancia de involucrar a la Secretaría de Protección Civil sin embargo partiendo del reconocimiento de que existe formalmente el Instituto de Seguridad de las Construcciones quien podría de manera muy clara poder darle certeza a los habitantes de estos inmuebles respecto a la condición estructural de los mismos quizás valdría la pena que este resolutivo incluyera al Instituto de Seguridad de las Construcciones y se ampliara para no dejar el vacío sobre esta posibilidad ¿me ordenes ya? ajá diputada don Ají yo creo que sí ¿necesitas algo? diputada don Ají ¿podría cerrar su micrófono? sí diputada perdón no sé si la diputada Ana Cristina me aceptaría hacer esta sugerencia respecto al resolutivo planteado sí me parece bien que también se integre a este instituto para que tengamos un dictamen más con certeza para las vecinas de Claveria gracias gracias diputada le solicito a la diputada Gabriela Salido nos haga llegar el resolutivo por escrito como quedaría claro que sí diputada presidenta gracias gracias está bueno está discusión la proposición existen oradores en contra alguna o algún diputado desea razonar su voto procede a la secretaría a preguntar al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en contra de aprobarse la proposición a discusión por instrucciones de la presidencia se consulta al pleno si existe alguna diputada o diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la proposición de referencia quienes están en contra comenzando por el apellido perdón diputada diputada estaría yo más bien preguntando al pleno si es de aprobarse la proposición corregiría está bien si es de porque ya pasó de hacer de urgente y obvia resolución ya habló la diputada salido entonces estaríamos con la parte de aprobación de la proposición de referencia si eso fue lo que le solicité me equivoqué diputada presidenta para que quede en la versión estenográfica corregiría por instrucciones de la presidencia se consulta al pleno si existe alguna diputada o diputado en contra de aprobar la proposición de referencia quienes están en contra comenzando por el apellido si son tan amables diputadas y diputados aprobada la propuesta diputada presidenta gracias remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar enseguida realizará una aclaración la diputada secretaria respecto a la votación del punto de acuerdo enlistado en el numeral cincuenta y dos adelante diputada donají gracias diputada presidenta el numeral cincuenta y dos de orden del día de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la consejería jurídica y de servicios legales y a la agencia digital de innovación pública ambos de la ciudad de méxico a modificar de inmediato el programa para la consulta de las actas de defunción a efecto de que sea posible conocer la totalidad de tax generales y en consecuencia el exceso de mortalidad en esta entidad federativa en este numeral cincuenta y dos el resultado de la votación fue el siguiente veinticinco votos a favor veintinueve votos en contra y cero abstenciones gracias diputada gracias diputada secretaria una vez hecha esta aclaración continuamos con nuestro orden del día para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente llevar resolución por el que se exhorta respetuosamente al titular de la secretaria del trabajo a la titular de la secretaria del trabajo soledad aragón martínez para que genere de manera inmediata ferias de empleo virtuales como medida urgente para la reactivación económica de la ciudad de méxico se concede el uso de la palabra al diputado héctor barrián marmolejo integrante del grupo parlamentario del partido de acción nacional hasta por tres minutos adelante diputado muchas gracias diputada presidenta compañeras compañeros legisladores sobre todo la gente que nos sigue a través de las diversas plataformas hace algunas semanas presenté también ante esta soberanía un punto de acuerdo para exhortar a la secretaria de trabajo y fomento al empleo de la ciudad de méxico a efecto de que incrementara las acciones para generar que en la gaceta del empleo hubiera más oferta de empleo afortunadamente el pleno del congreso de la ciudad y los diversos grupos parlamentarios estuvieron a bien aprobar el punto de acuerdo el día de hoy presento ante las y los diputados y ante la gente que nos sigue a través de los diferentes medios un punto de acuerdo en donde estamos solicitando a la secretaria del trabajo y del fomento al empleo que genere las acciones necesarias para realizar ferias del empleo virtuales mientras no se levante el o no se actualice el semáforo en donde haya condiciones para poder hacer ferias del empleo en todas las alcaldías de forma presencial por lo pronto que vaya avanzando ante esta crisis de desempleo que pudiese generar ferias del empleo virtuales aprovechando la tecnología derivado de que solamente desde que inició la pandemia allá por febrero marzo del año pasado solamente se ha hecho una feria del empleo en el mes de octubre no obstante de que hay una crisis de desempleo en donde hay más de 12 millones de personas desempleadas entre trabajos formales e informales diversos sectores también empresariales han tenido que cerrar sus negociaciones sus negocios los adultos mayores que trabajaban en las tiendas departamentales que ya no pudieron seguir con su trabajo con su empleo y que se sienten el día de hoy abandonados y sin opciones para poder encontrar un trabajo quiero señalar también que no obstante que la seguridad del trabajo cuenta con los recursos necesarios derivado de que tuvo la suficiencia presupuestal que le otorgamos desde que se discutió el presupuesto de egresos solamente en este periodo de pandemia ha realizado una feria virtual esto habla de la falta de interés por parte del gobierno para generar opciones de empleo para las y los capitalinos en un momento tan complicado en un momento difícil debemos de pensar en ayudar en apoyar sobre todo a la clase trabajadora a los que están buscando en todo momento seguir prestando servicios y trabajando para poder llevar el sustento a su hogar para poder llevar el sustento a su casa entonces este punto de acuerdo va encaminado a que se generen las acciones necesarias y de forma urgente inmediata se realicen ferias del empleo virtuales aprovechando la tecnología en todas las alcaldías y a nivel Ciudad de México es cuanto diputada presidenta gracias creo que no se escucha diputada disculpe diputado doctor muchas gracias en términos de lo dispuesto por el artículo diputada presidenta si me permitiera hacer una propuesta de modificación perdón si me permitiera formularle al diputado Héctor Barrera Marmolejo una propuesta de modificación a su resolutivo permítame diputada diputado Héctor Barrera acepta usted que le hagan una propuesta con todo gusto diputada presidente con todo gusto diputada Marta adelante diputada Marta Vila diputado Héctor derivado de que o sea la proposición que nos presenta y que tomando en cuenta que es del interés público su punto de acuerdo y que es reforzar los programas que ya actualmente se han implementado para que las y los habitantes de la Ciudad de México que se encuentran desempleados tengan acceso a diferentes ofertas de empleo pero también considerando las cargas de trabajo adicionales que tiene la Secretaría del Trabajo con motivo de la pandemia que enfrentamos reconociendo la importancia de la proposición para fortalecer las medidas que buscan generar alternativas de trabajo para quienes han perdido sus fuentes de ingreso le propongo diputado Barrera si acepta una modificación al resolutivo presentado para quedar en los siguientes términos se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría del Trabajo la doctora Soledad Aragón Martínez para que se analice la posibilidad de generar ferias de empleo virtuales como medida adicional para la reactivación económica de la Ciudad de México es cuanto diputada presidenta gracias diputado muchas gracias diputada Marta Ávila diputado Héctor Barrera Marmolejo acepta usted la sugerencia de modificación al resolutivo que le propone la diputada Marta Ávila consideraría diputada presidenta primero que nada que pudiese avanzar la propuesta solo que hubiera una una garantía de la generación de estas ferias del empleo a ver diputada diputados desde desde que inició la pandemia no ha habido solamente ha habido una feria del empleo para ofrecer trabajo a las y los capitalinos entonces yo creo que pudiese quedar garantiendo garantizando que se va a hacer con periodicidad o a la brevedad posible estas ferias del empleo que la gente pueda acceder a ellas y tener acceso a un trabajo digno bueno acepta la propuesta o que me gustaría que la pudiera volver a leer la diputada si me lo permite porque como que se desconectó y no tuve claridad en la lectura del resolutivo solamente el resolutivo quizás no el mensaje que dio la diputada si nos puede hacer favor de leer nuevamente el resolutivo le voy a pedir eso a la diputada Marta y la puede leer el resolutivo nuevamente diputada si diputada presidenta se exhorta respetuosamente a la titular de la secretaría del trabajo doctora soledad aragón martínez para que se analice la posibilidad de generar ferias del empleo virtuales como medida adicional para la reactivación económica de la ciudad de México ya lo escuché muy bien gracias diputada Marta yo en verdad que pretendería que analice la secretaria del trabajo y fomento al empleo soledad aragón martínez tiene la suficiencia presupuestal para garantizar la realización de ferias toda vez que desde la pandemia ha hecho solamente una entonces en lugar de analizar la posibilidad pues debería de generar las acciones de gobierno ante esta crisis laboral y crisis de desempleo más sin embargo pues en esta ocasión voy a aceptar la modificación porque si no sé el resultado seguramente el grupo de la mayoría iría en contra entonces pues aceptaríamos la 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 modificación dejando dejando este este mensaje que lo ideal sería lo ideal sería que se garantizara la realización de las ofertas del empleo pues aceptamos la modificación diputada presidenta con esta salida bueno está aceptada la proposición diputada Marta Ávila si nos puede hacer llegar la propuesta por escrito si diputada presidenta la hago llegar a su servicios parlamentarios muy bien en términos de lo dispuesto por el artículo 100 perdón si perdón si vamos a en términos de lo dispuesto por el artículo 101 del reglamento del congreso de la ciudad de méxico consulte la secretaría pleno consulte la secretaría al pleno si existe alguna diputada algún diputado en contra de ser considerado urgente yo vi a resolución la proposición presentada por el diputado Héctor Barrera Marmolejo por el imputado Gracias. Gracias, diputada presidenta. Está a discusión la proposición. ¿Existen oradores en contra? Gaviño, presidenta. Diputado Jorge Gaviño está en contra. ¿Alguna otra diputada o diputado quiere hacer uso de la palabra a favor o en contra? Tiene el uso de la palabra para hablar en contra de la proposición del diputado Jorge Gaviño. Sí, muchas gracias. Yo entiendo que el diputado proponente aceptó la proposición de la diputada Marta Ávila para que no fuera desechado su punto de acuerdo como lo presentó en sus términos. Es decir, él subrayó las flaquezas del punto de acuerdo que propone la diputada Marta Ávila en el sentido de que se analice la posibilidad. Recordemos que hace ya varios días, en varias sesiones anteriores, la diputada Marta Ávila había señalado con claridad, no me quedaba muy claro en ese entonces, pero sí tenía, pues, su fundamento la diputada Marta Ávila en el sentido de que los puntos de acuerdo de urgente y hoy resolución son llamadas a misa. Textualmente así lo señaló la diputada Marta Ávila. Y bueno, como propone la diputada Marta Ávila en este punto de acuerdo, efectivamente va a ser un llamado a misa. El llamado a misa se da, se dice, recordemos popularmente, es cuando suenan las campanas, pues va la gente que quiere, la gente que no, pues no va. Y entonces es una llamada a misa, así se dice popularmente, para decir que quien quiere va y quien no, pues no. El que tenga burros, que los amarre, y el que no, que no. Así las cosas, pues, que se analice la posibilidad de que se generen ferias virtuales del empleo. Pues claro que es posible, que van a analizar, juntar a empresarios, que para poner un listado de bolsa de trabajo y poder ofertar empleos, pues esto es urgente y hoy resolución para que se haga. Si tiene recursos la Secretaría de Trabajo, como bien lo señaló el diputado proponente, y no se han realizado porque, por el tema de sanidad y para evitar contagios, pues ya lo estarían haciendo. La Secretaría de Trabajo no está actuando como debería de actuar. Y lo que propone la diputada Marta Ávila es que analicemos la posibilidad de hacer reuniones virtuales para fomentar el empleo y para dar a conocer la bolsa de trabajo que tienen los empresarios. Cualquiera de los que estamos aquí, si tuviéramos ese cargo de secretaría o de subsecretario o de director general del empleo o lo que sea, deberíamos, sería nuestra obligación, convocar a todos los empresarios de la Ciudad de México para que ofertaran empleo, no para ver la posibilidad de hacer ofertas de empleo, o hacer ferias del empleo. Pues, por supuesto, a ver, vamos a votar a favor para que vean la posibilidad. Pero es una verdad de perogrullo, que deberíamos estar actuando en consecuencia y no ver las posibilidades, hacer las cosas. El paso, cuando damos un paso hacia un punto determinado, nos acercamos, aunque sea muy poco, a nuestro objetivo. Ya no veamos las posibilidades, hagámoslo. Entonces, bueno, vamos a votar a favor de ese punto de acuerdo, pero realmente sí se convirtió en un llamado a misa, diputada Marta Ávila, porque vamos a ver la posibilidad de que la Secretaría del Trabajo realice ferias del trabajo, ferias del trabajo. Vamos a ver la posibilidad. Pues es un paso muy pequeñito, muy insignificante. Pero bueno, algo se lo dijo el diablo y se llevó al obispo. Gracias por su atención. Gracias, diputado. Procederá a la Secretaría a preguntar al Pleno si existe algún diputado o algún diputado en contra de aprobarse la proposición a discusión. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta al Pleno si existe alguna diputada o diputado en contra de aprobar la proposición de referencia. ¿Quiénes están en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y diputados? Aprobada la propuesta, diputada Presidenta. Permítanse a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. Se informa que se recibió en tiempo y forma una solicitud para modificar los resolutivos del presente punto de acuerdo. Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y ya había resolución por la que se exhorta respetuosamente a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales a la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus absoluciones consideren revisar el convenio de colaboración con la aplicación de mapas y GPS denominada Waze con la finalidad de mejorar ampliando la información que otorga a las personas usuarias considerando lo siguiente, la ubicación, días y horarios en que impactan en la movilidad los diferentes tenguis y mercados sobre ruedas de la Ciudad de México, así como recomendaciones o recordatorios de seguridad y convivencia vial. Se concedió a la palabra al diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos. Adelante, diputado. Con su permiso, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. Saludo también a la ciudadanía que nos sigue por los medios de difusión de los que hace uso este honorable Congreso. Solicito que el presente punto de acuerdo se inserte íntegro en el diario de los debates, puesto que por economía parlamentaria sólo responde a los aspectos más relevantes del mismo. La Ciudad de México se localizó en el primer sitio a nivel mundial en tráfico vehicular de acuerdo con un estudio del año 2015 de la firma TomTom, considerando un nivel de congestión vehicular del 59%, lo cual fue un aumento de cuatro puntos porcentuales respecto al año anterior. La congestión vehicular en las principales ciudades del país representa un alto costo para las personas habitantes en promedio del año. Pasan hasta 18 días en el tráfico. El informe, el costo de la congestión, vida y recursos perdidos, presentada por el Instituto Mexicano para la Contratividad, destaco que en la Ciudad de México en promedio se pierden 480 horas al año, 20 días por cada persona que se mueve en transporte público y 380 horas, 16 días, si se trasladan en auto particular. Esto se traduce en desigualdades para todas las personas, ya que quienes usan el transporte público pierden 69 mil millones de pesos en oportunidades de ingreso, mientras quienes utilizan automóvil pierden 25 mil millones de pesos. Pero dicha problemática debe de atenderse echando mano a herramientas tecnológicas que se han creado con la intención de facilitar algunos aspectos de la vida de todas las personas, como lo son las aplicaciones de georreferencia y de mapas de distintas compañías. Dicho lo anterior y en plena conciencia de la importancia que tiene incluir la tecnología para mejorar la movilidad de la ciudad, en el año 2019 el gobierno de la Ciudad de México firmó un convenio de intercambio de información entre el Centro de Gestión de la Movilidad de Wax y la aplicación de navegación EPS. En tenor de lo anterior, presento lo siguiente. Primero, se exhorta de forma respetuosa a la Consejería Jurídica y de Servicios Regales, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de Movilidad y a la Agencia Digital de Innovación Pública, todas del gobierno de la Ciudad de México, a considerar la inclusión de recomendaciones en materia de seguridad vial en el convenio de colaboración pactado en la plataforma Wax, lo anterior a fin de coadyuvar la disminución de incidentes viales. Segundo, se exhorta de forma respetuosa a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Secretaría de Movilidad y a la Agencia Digital de Innovación Pública, todas del gobierno de la Ciudad de México, a considerar ampliar el alcance del convenio de colaboración pactado con la plataforma Wax para incluir dentro del sistema de navegación lo siguiente, la ubicación de los días y horarios en que se instalan los mercados sobre ruedas y tianguis de la ciudad, lo anterior, con la finalidad de agilizar el tránsito y evitar aglomeraciones de personas en dichos puntos. Tercero, se exhorta de forma respetuosa a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, a la Secretaría de Especialidad Ciudadana, a la Secretaría de Movilidad y a la Agencia Digital de Innovación Pública, todas del gobierno de la Ciudad de México, a que en la medida de posibilidades, consideren llevar a cabo convenios de colaboración con las principales plataformas de navegación de mapas asistidas por GPS utilizadas en la capital del país a fin de ampliar el universo de personas usuarias beneficiadas por el intercambio de información. Cuarto, se exhorta de forma respetuosa a la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y a la Agencia Digital de Innovación Pública, ambas de la Ciudad de México, así como a las personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a que en el ámbito de sus respectivas competencias actualicen la información respecto de los mercados sobre ruedas y los tiendes que operan en la Ciudad de México. Lo anterior, a fin de que dicha información pueda ser considerada dentro de convenios de colaboración con plataformas de navegación asistidas por el GPS y coadyuvar a la mejora de la movilidad de esta capital. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, diputado. Le informo que recibió una solicitud de parte de la diputada Lilia Sáenz. Claro que sí, diputada. Muchas gracias, diputado. Bueno, ¿me escuchan? Sí, diputada presidenta. Bueno, yo tengo problemas. Yo no los veo, se salió totalmente la cámara. Pero bueno, si me escuchan es bueno. En términos de respeto por el artículo 101 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte a la secretaria, pero si existe alguna diputada o algún diputada en contra de ser considerada de urgente y de resolución la proposición presentada por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Por instrucciones de la presidencia, se consulta al pleno si existe alguna diputada o diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la proposición de referencia. ¿Quiénes están en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y diputados? ¿Se considera de urgente y obvia resolución, diputada presidenta? Está a considerar, está a discusión el punto. ¿Existen oradores en contra? ¿Existen alguna, perdón, Rosada, la secretaria a consultar al pleno si es de aprobarse la proposición a discusión? Por instrucciones de la presidencia, se consulta al pleno si existe alguna diputada o diputado en contra de aprobar la proposición de referencia. ¿Quiénes están en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y diputados? ¿Aprobada la propuesta, diputada presidenta? Remítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. Para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta respetuosamente a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de Unión para que, en el ámbito... ...del Congreso de la Ciudad de México para impulsar la conformación del Parlamento Metropolitano, se concedió la palabra al diputado Ricardo Ruiz Suárez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por tres minutos. Adelante, diputado. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todas y todos ustedes. Bien, en la sesión pasada de este pleno, presenté una iniciativa de ley de reformas al artículo 122 constitucional y a los artículos 19 y 29 de la Constitución de la Ciudad de México relativos al tema de la zona metropolitana y particularmente de las zonas conurbadas en general, de la necesidad de darle mucho mayor fuerza normativa y mucho mayor fuerza en términos de acciones a esta relación entre entidades federativas, municipios y alcaldías. Ya no voy a repetir la importancia que tiene para nuestro país y para nuestra ciudad la conformación de verdaderas formas de coordinación metropolitana que de otra manera no van a permitir avanzar en el ataque a algunos de los graves problemas que tenemos, el tema de la inseguridad, el tema ambiental, el tema de la emergencia sanitaria y otros. Anuncié también que en esta ocasión presentaría un punto de acuerdo que es este relacionado con dos temas. Uno, la Constitución de la República establece que tiene que haber una ley de desarrollo metropolitano que tiene que ser aprobada por el Congreso de la Unión. Se presentaron diversas iniciativas, se presentó una iniciativa de la jefa de gobierno hace un año que fue aprobado por este Congreso, que se turnó a la Cámara de Diputados, en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Se aprobó en comisiones, pero no se ha dado el paso legislativo para su aprobación y para después se turne a la Cámara Revisora para que este mandato de la Constitución Federal se cumpla. Por lo tanto, estoy solicitando a este Pleno, hagamos evidentemente un atento exhorto, un atento y respetuoso exhorto, respetando la autonomía de este órgano del Estado, pero solicitándole que se dé el trámite legislativo correspondiente, porque es un mandato de nuestra Constitución Federal y para la Ciudad de México es fundamental que esta ley exista para de ahí derivar los mecanismos de coordinación correspondiente. Por otro lado, presenté también hace un año un punto de acuerdo exhortando a la Comisión de Desarrollo Metropolitano del Congreso para que se pudiera también dar curso a un mandato de la Constitución de la Ciudad de impulsar el Parlamento Metropolitano. Yo sé que ha habido problemas para que esto se dé por el ámbito de la pandemia, por lo tanto no estoy presentando una excitativa, sino nuevamente un exhorto para que entendiendo las condiciones durante este tiempo que queda de esta legislatura, hagamos todos los esfuerzos y dejemos a la siguiente legislatura los avances considerables de ser posible, concretemos la conformación de este Parlamento Metropolitano. Entonces, estoy solicitando nuevamente a la comisión correspondiente de este Congreso para que demos los pasos, establezcamos los enlaces y demos paso, avancemos hasta donde se pueda para cumplir con el mandato, no seamos sumisos en lo que nos dice nuestra Constitución como mandato, de impulsar el Parlamento Metropolitano, que va a ser fundamental para establecer una mayor congruencia, mayor homogeneidad en el ámbito normativo en los diferentes temas que nos conciertan. Por su atención, muchas gracias, pido su apoyo para poder proseguir con nuestro trabajo legislativo tanto en este Congreso como a que se sigue en el Congreso Federal. Muchas gracias. Gracias, diputado. Se informa al proponente que el diputado Miguel Ángel Náceres Cartín desea suscribir su punto de acuerdo, ¿acepta la suscripción, diputado? Sí, por supuesto que sí. Gracias, diputado. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, consulte la Secretaría del Pleno si existe alguna diputada, algún diputado en contra de ser considerado urgente y haber resolución en la proporción presentada por el diputado Ricardo Ruiz Suárez. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta al Pleno si existe alguna diputada o diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la proposición de referencia. ¿Quiénes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y diputados? Se considera de urgente y obvia resolución, diputada presidenta. Gracias, diputada. ¿Está en discusión la proposición? ¿Existen oradores en contra? Proceda la Secretaría a preguntar al Pleno si existe alguna diputada o algún diputado en contra de aprobarse la proposición a discusión. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta al Pleno si existe alguna diputada o diputado en contra de aprobar la proposición de referencia. ¿Quiénes estén en contra, comenzando por el apellido, si son tan amables, diputadas y diputados? Gracias, diputada presidenta. Permítase a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. Se recibió una proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a que, en el ámbito de sus atribuciones, refuerce las acciones de vigilancia del comercio de copas menstruales en el mercado mexicano y, en su caso, sancionar, conforme a la normatividad aplicable, suscrita por la diputada Esperanza Villalobos Pérez Interlante del Papa Antario de Morena, en términos de lo expuesto por artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se turna por esta presencia para su análisis dictana a la Comisión de Salud para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente día de resolución por la que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, así como a la persona titular del órgano interno de control de la Alcaldía Benito Juárez para que remitan a esta soberanía los oficios, la documentación generada y el expediente integrado para atender la denuncia contra las personas servidoras públicas que participaron en la celebración del contrato DGA-R-017A-3-2018, entre la Alcaldía Benito Juárez y la empresa Grupo Empresarial Jérome de México, Sociedad Anónima de Cebe, derivado de la licitación nacional, tres mil tres cero 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 diez diecisiete y cero cero dos diagonal dos mil dieciocho suscita por el diputado Jesús Fuentes Gómez, Jesús Ricardo Fuentes Gómez y la diputada Pabla Adriana Soto, Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario. Se concede el uso de la palabra al diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, hasta por cien minutos adelante, diputado. Muchas gracias, diputada. Con el permiso de la presidencia. La Constitución Política de la Ciudad de México garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, honesto, austero y transparente, que procure siempre el interés público por encima de cualquier interés individual, evitando cualquier acto de corrupción. Asimismo, promueve los principios de austeridad, honradez, transparencia y rendición de cuentas, estableciendo la obligación que todas las personas servidoras públicas tienen que observar y asegurar su cumplimiento en todo momento. En razón de esto, los órganos internos de control adscritos a los entes públicos de esta ciudad tienen la obligación de investigar, auditar, sancionar cualquier falta administrativa relacionada con la mala utilización de los recursos públicos que atente contra la ley y contra los intereses de la ciudadanía. A pesar de esto, el 15 de noviembre de 2018 se celebró el contrato de adquisición de bienes número DGA diagonal R17 guión A03 diagonal 2018 entre la Alcaldía Benito Juárez y el Grupo Empresarial Jerome de México SADSB derivado de la licitación nacional número 300001017 guión 002 guión 2018. Por medio de este contrato, la Alcaldía Benito Juárez compró diversos vehículos sobrepasando por más del doble su precio al público general. Ejemplo de esto es la compra de dos camionetas Ram por más de 5.300.000 pesos cuando su precio en el mercado es bastante menor. También destaca la compra de una motocicleta BMW por casi 290.000 pesos con un precio al público de alrededor de 120.000 pesos. Estos son algunos ejemplos de los vehículos adquiridos a sobreprecio con proporciones similares por parte de la Alcaldía Benito Juárez. Los servidores públicos directamente responsables de esta licitación fueron los ciudadanos Daniel de Jesús Valencia Álvarez, Ismael Isauro Chalico García y Sergio Rodríguez Rávago, quienes pudiendo corroborar los datos obtenidos en el estudio de mercado correspondiente no observaron el sobreprecio excesivo que generó la compra de estas unidades. En consecuencia, el 1 de octubre del 2020, este Congreso de la Ciudad de México aprobó y remitió un punto de acuerdo presentado por el de la voz y por la diputada Paula Soto Maldonado, mediante el cual se exhortó a la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, así como a la Alcaldía Benito Juárez, remitir un informe sobre las inhabilitaciones de los servidores públicos mencionados. En respuesta, la Secretaría de Gobierno, mediante la Dirección General Jurídico y Enlace Legislativo, remitió a esta soberanía el oficio número SGDJRPA 624-2020, adjuntando el oficio número SSGDNATN 805-2020, de la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México, en donde se menciona que dos de los servidores públicos responsables de la celebración del contrato referido en el presente punto de acuerdo ya no se encuentran laburando en la alcaldía y que uno de ellos promovió un juicio ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, cuyo estatus se encuentra pendiente de resolverse. Sin embargo, en el documento no se mencionan los nombres de los servidores que señala como que ya no laboran y tampoco se especifica en qué cargo tenían y también se omite el nombre del servidor público que promovió el juicio en el cargo que tenía y como ningún dato tampoco se menciona ningún otro dato relativo al expediente derivado de las denuncias realizadas. En razón de que la respuesta brindada por la Secretaría de la Contraloría no atiende a las solicitudes realizadas por este Congreso, presentamos el presente punto de acuerdo para exhortar nuevamente a la Secretaría así como a la persona titular del órgano interno de control de la alcaldía Benito Juárez a remitir la documentación generada así como la totalidad del expediente integrado a partir de la denuncia realizada y atendiendo a los principios de transparencia y acceso a la información pública establecidos en nuestra Constitución se le solicita a esta misma Secretaría remitir el expediente número C-I-B-J-U de 110-2019 así como los nombres y cargos de los servidores públicos inhabilitados por su atención muchas gracias es cuanto diputada presidenta gracias gracias diputado en términos de respeto por el artículo 101 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México consulta a la Secretaría si existe alguna o algún diputado en contra de ser considerado de urgente y obvia resolución la proposición presentada por el diputado Jesús Ricardo Gómez por instrucciones de la presidencia se consulta al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en contra de considerar de urgente y obvia resolución la proposición de referencia quienes estén en contra comenzando por el apellido si son tan amables diputadas y diputados se considera de urgente y obvia resolución diputada presidenta existe esta discusión la propuesta existen la propuesta existen narradores en contra procede a la Secretaría Cariño presidenta diputado Jorge Gaviño para hablar en contra alguna otra diputado algún diputado desea hacer uso de la palabra adelante diputado tiene usted el uso de la palabra para hablar en contra de la proposición muchas gracias el partido Morena es muy muy raro en sus apreciaciones cuando habla de transparencia para el partido Morena es transparente cuando ellos solicitan información y la exigen y cuando la ley dice que debe de ser en los procesos transparentes y se les pide a las autoridades Morena protege con un manto digamos de impunidad porque es un delito no cumplir con la ley con la norma y es un delito que se puede perseguir hasta de oficio cuando no se ejecuta lo que se debe de ejecutar en una situación de de gravedad extrema y esto lo digo porque hace un momento el diputado Dorin solicitaba que se diera transparencia al exceso de mortalidad y Morena consideró que el exceso de mortalidad no debe de ser urgente de resolución si se mueren 10 o si se mueren 20 o se mueren 50 o mil en un día no es urgente de resolución hay que se turne a la comisión de salud y el diputado Ricardo Fuentes ahorita en este momento está solicitando un expediente que no está resuelto del todo y que por la secrecía recordemos que los expedientes administrativos cuando están en contralorías por mandato de ley tiene de una manera supletoria el código de procedimientos penales es decir ahí se crecía en la investigación de la propia contraloría de tal manera que un expediente no resuelto si se encuentra se encuentra subyúdice es decir que no se ha determinado en su última instancia no se puede compartir públicamente incluso cuando hay una demanda en el tribunal de lo contencioso se pregunta se pregunta a las partes si va a ser público se puede hacer público el expediente o no se puede hacer público de tal manera que no porque se lo ocurra a un diputado o diputada oye préstame el expediente porque quiero ver si ya se inhabilitó a X funcionario se lo van a prestar claro que no ¿por qué? porque nosotros tenemos en la constitución general de la república la posibilidad yo digo el derecho humano de de tener el momento determinado que todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y está basado este procedimiento porque es una pena la que se impone cuando se inhabilita un servidor público en ese principio fundamental vamos a suponer que a un diputado o diputada le imputan cualquier cosa en ese momento que se le imputa el diputado o diputada tendrá el derecho de defensa y la obligación de la autoridad es a la diputada o diputado decir que es inocente hasta que se le demuestre que es culpable y no al revés de tal manera que pues si se aprueba yo creo que si se va a aprobar porque lo propone un diputado de Morena y la mayoría en su librito aparece que se va a aprobar pues desde luego entonces se va a aprobar pero como es una llamada a misa pues entonces no se lo van a dar y no se lo van a dar porque no puede la Contraloría la Secretaría de la Contraloría violar la ley y no le van a conceder esta petición que de una manera lo están haciendo pásame el expediente para ver quiénes son responsables y a cuántos están inhabilitados y los nombres de los inhabilitados si el procedimiento como dijo la Secretaría está en curso entonces no se lo van a poder prestar todo individuo es inocente hasta que se le demuestre lo contrario no le van a prestar ese expediente diputado Ricardo Fuentes por mucha curiosidad que tenga usted espere usted a que termine el procedimiento y ya cuando termine el procedimiento va a estar público una hojita que se llama inhabilitados servidores públicos inhabilitados tanto federales como locales ahí aparecen todos los servidores públicos inhabilitados ahí búsquelo y ahí le va a aparecer cuando ya sea una resolución firme por su atención muchas gracias gracias diputado Jorge Gaviño procedo a la Secretaría a preguntar al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en contra de aprobarse la proposición a discusión por instrucciones de la presidencia se consulta al pleno si existe alguna diputada o algún diputado en contra de aprobar la proposición de referencia quienes estén en contra comenzando por el apellido si son tan amables diputadas y diputados Gaviño diputada presidente estaríamos abriendo el sistema electrónico si usted nos da su aprobación adelante diputada gracias diputada presidenta abraza el sistema electrónico hasta por un minuto con la finalidad de recoger la votación nominal si están a favor o en contra de la propuesta sometida a su consideración o en contra o en contra o en contra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. En contra. Sí, diputado Tave, queda registrado su voto. Gracias. Gabriela Salido, a favor. Diputada Salido, dígame. Sí, Gabriela Salido, en contra. Queda registrado su voto. Se empalmó una voz de una diputada. Janet Guerrero, a favor. Gracias, diputada. Gracias, diputada, queda registrado. Rubio Aldarán, a favor, si es tan amable. Diputada Yuriri, por favor, dígame el sentido de su voto. A favor. Gracias. Gracias. Rubio Aldarán. A favor, si es tan amable. Rubio Aldarán. Gracias. Queda registrado su voto. Diputada Chavira, escuché su voz. Se habló usted al mismo tiempo que la diputada Salido. ¿Alguna otra diputada o diputado? Diputada Paula Soto, usted quiere votar. Ya voté, diputada. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. ¿Alguna otra diputada o diputado? Se cierra el sistema de viva voz para emitir voto. Gracias. 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 Diputada Presidenta, el resultado de la votación es el siguiente. Veinticinco votos a favor, cero, veinticinco votos a favor, doce votos en contra y cero abstenciones. Se aprueba la proposición de referencia, diputada Presidenta. Gracias, diputada. Remítese a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. Se recibió una efeméride del 13 de marzo de 1325. Se funda la gran Tecnostitlán, suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartina, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. Se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates. Para presentar una efeméride del Día Internacional de la Mujer, se concede uso de la palabra a la diputada Lilia María Sarmiento Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Hasta por tres minutos. Adelante, diputada. Con subvenio, diputada Presidenta, muchas gracias. Diputadas, diputados y las personas que nos siguen a través de la plataforma de este Congreso, muy buenas tardes. Es para mí un gran honor dirigirme a todas y todos ustedes en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Para este año 2021, la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer, ONU Mujeres, declaró el tema a conmemorar como mujeres líderes. Por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. En primer lugar, me permitiré iniciar este mensaje uniéndome de manera solidaria y fraternal a todas las mujeres que se encuentran en la primera línea de batalla frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19. A doctoras, científicas, enfermeras, cuidadoras, canilleras y a todas las trabajadoras de los servicios de salud de la Ciudad de México y del país, reciban mi agradecimiento y reconocimiento. A todas ustedes, muchas gracias. Acerca de la conmemoración antes mencionada, debemos reconocer lo mucho que hemos avanzado respecto a nuestros derechos en las últimas décadas. Al mismo tiempo, ¿qué nos invita a hacer una reflexión sobre el origen de esta celebración y lo que aún nos falta por alcanzar en la meta hacia la igualdad sustantiva? Basta recordar que cuando se celebró el primer Día Internacional de la Mujer en el año 1911, las mujeres solo podían votar en dos países. Incluso, en nuestro país, no fue sino hace apenas 67 años que se reconoció el derecho de la población femenina a votar. No es tanto tiempo como pareciera las mujeres de la juventud acumulada como lo es la de la voz. Lo tenemos aún muy presente cuando predominaba el sistema patriarcal y nuestra vida transcurría en el ámbito privado. Por el contrario, hoy veo en las nuevas generaciones a mujeres que sin miedo, sin sumisión, sin limitaciones, salen a exigir lo que siempre nos correspondió, un mundo, un país, una ciudad sin estereotipos ni violencia, con igualdad de derechos y oportunidades. Empoderadas hacemos un solo frente por un futuro igualitario, con liderazgo y pleno y efectivo de niñas, adolescentes y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Así pues, la fuerza que tenemos ahora se la debemos a mujeres que de manera activa participaron en la Constitución de México que conocemos. Hablemos de esas mujeres, por ejemplo, de aquellas que transgredieron el, entre comillas, deber ser femenino y que apoyaron la insurgencia en la guerra de independencia que tomaron las armas y ofrendaron su propia vida por el movimiento independentista. De igual forma, de las mujeres que durante el porfiriato organizaron clubes políticos contra la dictadura, alentando la insurrección social y que, a pesar de ello, con el triunfo de la revolución, no se les reconocieron sus derechos políticos. Asimismo, del movimiento sufragista femenista en México, donde hubo mujeres como Elvia Carrillo, Puerto y Edmila Galindo, que perseguían un mismo fin, otorgamos derechos plenos. También de la mujer indígena en resistencia, como lo fue María Sabina, de origen mazalteco, Luz Jiménez, de origen mazalteco, y más recientemente la comandanta Ramona, de origen sotsil. Hablar de ellas es reconocer que lo que hemos logrado hasta ahora no ha sido por concesión, sino por conquista. Han sido décadas de lucha que costaron vidas y, aún así, la meta por la igualdad sustantiva no la hemos alcanzado. De manera que, lamentablemente, la violencia en contra nuestra sigue presente y no conoce fronteras. Hay mucho por hacer. No podemos retroceder. Entonces, debemos decir, ya basta de ser vulneradas, basta de ser discriminadas, basta de estereotipos sociales. Mi visión es que tu mujer pueda ser libre en una ciudad y país que te reconozca como protagonista de la transformación nacional, que te permita decidir sobre tu vida y tu cuerpo, que hagas tuyo los espacios de representación política, que tus hijas tengan acceso a una educación de calidad, que puedas vivir sin miedo, que tengas acceso pleno a los derechos universales y la capacidad de hacerlos efectivos cada día de tu vida. Porque cuando las mujeres están a cargo, logramos las grandes transformaciones. Por el empoderamiento de la mujer, sigamos juntas. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Lilia Sarmiento. Se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates. Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión y necesita para la sesión ordinaria, que tendrá lugar el día martes 16 de marzo de 2021 a las 9 horas. Se ruega todo su puntual asistencia y en términos de lo dispuesto por artículo 63 del reglamento de este Congreso, se informa que el sistema electrónico de asistencia se abrirá a las 8.30 horas. Se levanta la sesión. Nos vemos. Cuídense. Gracias. Hasta luego. Buena tarde. Al final de esta sesión, del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año legislativo, de la primera legislatura de nuestro Congreso local. De lo más relevante ocurrido en esta sesión, se encuentra que el Pleno del Congreso Capitalino aprobó la licencia de la diputada Paula Soto, quien contendrá en los comicios de junio de este año. La licencia aprobada por las y los legisladores entrará en vigor el día de mañana 12 de marzo. También se exhortó a la directora general del Sistema de Transporte Colectivo Metro para que en las instalaciones y en los trenes de este sistema de transporte se difundan las fichas de identificación de las personas desaparecidas con el propósito de ayudar a su localización. Asimismo, se aprobó el dictamen por el cual se hace un exhorto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para que realice permanentemente el operativo pasajero seguro en el transporte público en las rutas que circulan en la demarcación Álvaro Obregón, con el propósito de disminuir el índice delictivo de asaltos a los pasajeros. El Pleno del Congreso aprobó también el dictamen presentado por la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, por el que se exhorta a la Secretaría de Obras y Servicios y a la Secretaría de Movilidad, ambas de la Ciudad de México, para que tomen las medidas necesarias para poder garantizar de forma eficaz la seguridad de los peatones que circulan sobre la vía pública durante la realización de obras públicas y privadas. Esto ha sido todo, les agradecemos el favor de su atención y los invitamos a seguir pendientes de nuestra programación a través del 21.2. Nos vemos en la próxima sesión. ¡Gracias! ¡Gracias!